Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la presentación y sin más dilación, si os parece, comenzamos con mi intervención. Como comentaba la compañera, haré la presentación y posteriormente abriremos un turno de preguntas y respuestas, sobre todo porque creo que es un tema muy complejo en el que ya os adelanto que creo que voy a plantear más dudas que certezas y lo interesante seguramente sea el debate entre todos porque es un tema complejo no solamente ya la estabilización del personal, que es el tema concreto, sino todo lo relacionado con el personal del sector público institucional o el sector público no administración pública, que es el tema que vamos a tratar. Como decía en la presentación, soy profesor de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social y toda mi carrera académica y de investigador la he dedicado al derecho del trabajo pero en el ámbito público, en el sector público, tanto en las administraciones públicas y especialmente en los entes del sector público. Es un tema, como decía, complejo, ahora veremos unas cuestiones y que se ha trabajado o se ha prestado yo creo poca atención, sobre todo por parte de la academia, para la importancia y relevancia que tiene. Yo, como he comentado, se ha publicado recientemente, bueno en 2023, ya hace un año, mi tesis doctoral, que fue premiada por la Asociación Española del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y que trata eso, sobre todo el régimen jurídico de las empresas públicas, todas esas singularidades propias que tiene este complejo régimen. Si os parece, voy a compartir la presentación que he preparado para esta sesión. Bueno, me imagino que se estará viendo correctamente. ¿Qué he preparado para esta sesión? He preparado simplemente tres puntos, tres grandes bloques de temas, pero que creo que abarca todo lo que es importante en estos procesos de estabilización. Os adelanto, ahora lo recordaré, me he centrado especialmente en las empresas públicas, que creo que es uno de los regímenes más complejos, pero bueno, guardan muchas imitudes y podemos hacer referencia, incluso luego en el debate, entre las entidades públicas y empresariales, porque lo característico en este caso es que se va a tratar el tema de las... se redirige al derecho privado, las fundaciones públicas lo mismo y los consorcios tienen su propia particularidad, que hablaré brevemente en esa introducción. En esa introducción he traído temas relacionados con el personal laboral de las empresas públicas y con la selección y las irregularidades en la contratación, que creo que es muy importante entender y comprender para ver qué virtualidad luego va a tener en estos procesos de estabilización que estamos viviendo actualmente y cuáles son las posibles consecuencias en la finalización de esos procesos de estabilización. Seguramente, y quiero agradecer no solamente a Xavier Voltaina, que dio mi nombre para participar en este seminario, también al profesor Beltrán de Heredia, que también me recomendó, ambos dos grandes expertos en el régimen del sector público, sé que la semana pasada tuvisteis o en el seminario pasado tuvisteis una sesión con Xavier Voltaina sobre los procesos de acceso en las empresas públicas, espero no pisarnos demasiado, pero bueno, aún así, como os decía, creo que es fundamental entender y comprender un poco la problemática de estos entes para entender realmente los procesos de estabilización. En un segundo apartado hablaremos de los procesos de estabilización en el sentido estricto, de cuántos procesos de estabilización ha habido, y sobre todo nos centraremos en el de la Ley 20-2021, que es el más amplio y el que más peculiaridades va a tener y más proyección a futuro creo que puede tener o más problemas. Todo esto no se nos escapa a nadie de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea reciente de la Tavaquí de 22 de febrero de 2024 sobre personal de la UNED, que ha venido a trastocar todo un poco el empleo público y todas estas singularidades y qué proyección puede tener sobre estos procesos de estabilización. No se nos escapa a nadie, todos vosotros y vosotras que participáis en el día a día de la administración, del sector público, la enorme volatilidad que tiene el empleo público. El empleo público parece que es algo muy estanco, pero al final es algo que está completamente vivo, que cada día nos encontramos con modificaciones legales, con doctrina de los tribunales, con jurisprudencia del Tribunal Supremo, que nos afecta y que complica muchas veces ese proceso de gestión del empleo público. Todas esas singularidades las intentaré explicar en esta presentación. Y por último, ¿cuáles son las consecuencias de la finalización de los procesos de estabilización? Tampoco se nos escapa a nadie que puede haber problemas en esos procesos de estabilización, tanto para las personas que venían ocupando la plaza y que igual no superan el proceso de estabilización, a problemas que nos pueden surgir en este sentido de si se declara por el camino la fijeza del personal que estaba prestando servicios en la plaza. Veremos los diferentes escenarios. He dispuesto cuatro escenarios que yo creo que son los fundamentales, pero que darán pie seguramente a poder comentar más escenarios y cuál puede ser el futurible. Yo soy profesor de Derecho del Trabajo, soy investigador y por lo tanto no tengo una bola de cristal. Intentaré aventurar e incluso dar mi opinión sobre qué puede pasar en el futuro, pero bueno, el futuro es incierto y lo veremos cómo se va desarrollando. Pues bien, empezaremos con esta introducción y lo primero que quiero tratar es ¿Cuáles son las características de los entes del sector público que no son administraciones públicas? La característica fundamental es la heterogeneidad, es decir, la heterogeneidad de los diferentes entes del sector público. Heterogeneidad en la regulación. Son entes con naturaleza diferente. Tenemos a los organismos públicos o las entidades públicas empresariales que tienen naturaleza jurídico-pública, pero en el caso de las entidades públicas empresariales se rigen por el ordenamiento jurídico privado en gran medida, con las singularidades propias de ser parte del sector público. Y luego tenemos a las empresas públicas o sociedades mercantiles públicas, mejor dicho, y a las fundaciones públicas, que en ese caso son entes de naturaleza jurídico-privada, que se rigen por el ordenamiento jurídico-privado, pero con algunas singularidades o particularidades que tienen en el ámbito de por pertenecer al sector público. No podemos olvidar que todas estas entidades o entes autónomos forman parte del sector público y del servicio público a los ciudadanos y también de la aplicación de los recursos públicos. Por lo tanto, esos principios de buena administración o esos principios de buena gestión en el ámbito público se deben dar también en estas entidades. Y esto condicionará mucho el régimen jurídico del personal. Dentro de este entramado de entes del sector público, me refiero a los organismos públicos, que los vamos a dejar aparte porque se relacionan más con el derecho administrativo, las entidades públicas empresariales tienen más inminitudes con las empresas públicas, y luego tenemos a los consorcios, consorcios que también tienen sus particularidades. Consorcios que normalmente, o como marca la ley, en el caso del personal, se nutren de aquellas administraciones o entes que la desintegran y excepcionalmente podrán contratar a personal. Entonces, el personal de estas entidades mayoritariamente se nutre de las entidades que forman parte de estos consorcios y, por lo tanto, se regirán por esa normativa de los propios entes integrantes en el consorcio. Pasando ya a las empresas públicas, en concreto, también existe una gran heterogeneidad. Ya desde el ámbito de vista no tanto del régimen jurídico, sino del día a día de las propias empresas públicas. ¿Por qué? Porque son empresas, pero ese apellido de públicas las condiciona. Pero heterogeneidad también en el sentido de el número de trabajadores. Hay grandes empresas, empresas con muchos trabajadores. Aquí, por ejemplo, en Madrid, podríamos hablar de la MT. También podemos hablar... Allí tenéis la empresa de aguas. Es decir, son empresas que son públicas y que tienen un gran número de trabajadores. Pero también hay empresas que son pequeñas, de pequeños municipios, que tienen pocos trabajadores, que tienen un volumen de trabajo muy reducido, pero que se prestan servicios mediante empresas públicas. Y, por tanto, es importante tener en cuenta estas circunstancias porque, al final, la legislación, la regulación, tiene que dar respuesta tanto a esas grandes empresas como a esas pequeñas empresas que igual tienen un trabajador, o a otros trabajadores, y que realmente hay que dar también eso, una respuesta a ese número, a esas empresas. También tiene mucha importancia el sector de actividad. No son lo mismo empresas que participan de servicios públicos o que prestan servicios públicos como aquellas empresas que realmente sí que compiten en el mercado. Hay empresas, grandes empresas, empresas importantes, empresas de energía, empresas de investigación, empresas de transporte, que realmente compiten en el mercado. Compiten en el mercado con otras grandes empresas, incluso empresas públicas de otros estados miembros. Y, por lo tanto, el ámbito que tiene su regulación, hay que atender también a esas diferentes sectores de actividad. Yo soy muy crítico con el régimen jurídico actual de las empresas públicas. Creo que no da realmente una respuesta a todas estas singularidades que estoy diciendo. Es decir, que no se puede tratar lo mismo a unas empresas que prestan servicios públicos que a otras empresas que participan en el mercado en igualdad de condiciones que otras empresas, pero, bueno, se ha ido modulando muchas veces y veremos esas singularidades que se pueden dar. Luego, también hay que tener en cuenta las fuentes o la capacidad de financiación que tienen estas empresas. Algunas dependerán exclusivamente de las dotaciones económicas que les aporte su administración matriz. Otras, que participan en el mercado tienen grandes fuentes y capacidad de financiación y de competitividad dentro de ese mercado. Todas esas circunstancias, también, esa capacidad o fuentes de financiación hay que tenerlas en cuenta a la hora de cómo vamos a gestionar y qué normas aplicaremos al personal de estas trabajadores, de estas empresas, perdón. Y la estructura de gestión, es decir, esto también va relacionado muchas veces con el tamaño de la empresa, la capacidad que tiene de dotarse de una estructura de gestión importante y hay otras veces que no responden, no tienen esa capacidad y por lo tanto dependen también en la gestión en gran medida de esa administración o ente matriz que puede provocar alguna distorsión en el ámbito de las empresas públicas. Un punto importante a tener en cuenta es que estamos hablando de que son entes todos estos que tienen personalidad jurídica propia e independiente de la administración. Esto supone que tiene su propia regulación pero también tiene esas peculiaridades de actuación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de cómo se articulan, en este caso vamos a hablar sobre los procesos de estabilización, pero hay que tenerlo en cuenta en toda la relación de sobre todo el personal de la administración y a raíz de esta personalidad jurídica propia e independiente tiene una estructura diferenciada con su propio personal. El personal de las empresas públicas es propio de esas empresas y su empleador es la empresa pública y no la administración. Muchas veces se confunde sobre todo en pequeñas empresas de esas circunstancias pero a esto da respuesta el derecho del trabajo que se aplica en muchas ocasiones de cuando existe ese conflicto de quién es el empleador realmente y nos pueden surgir problemas en el ámbito de los grupos de empresas determinar cuál es el empleador en el caso de cesión ilegal de trabajadores y hay siempre una línea muy fina en esta diferenciación y en la estructura del propio personal. Otra de las circunstancias que quería tener en cuenta y marcar ahora al inicio de la presentación para que veamos luego los siguientes procesos es que la regulación de las empresas públicas en su conjunto no está armonizada es decir no hay un régimen jurídico propio de las empresas públicas en una norma concreta también seguramente fomentado por las diferentes competencias que tienen las administraciones de regular estos ámbitos pero hay una dispersión absoluta de esta normativa dispersión que también hay que tener en cuenta y en este caso vamos a hablar del personal que no tenemos que confundir muchas veces los ámbitos jurídicos de aplicación es decir aunque se pueda mirar a veces las circunstancias de cuál es la contratación de este personal me refiero por ejemplo a la contratación pública cuál es el régimen de contratación que lo vais a ver en la siguiente en la siguiente ponencia que va a haber en el seminario no se puede confundir con las normas de organización de este de esas empresas ni por ejemplo se utilizan criterios de criterios presupuestarios eso hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces igual se dice no esta empresa pertenece al sector público y se aplica el régimen tal de contratación o está o consolida en este caso y por lo tanto esto afecta al personal bueno pues muchas veces no tiene por qué ser parejo realmente que consolide cuentas y eso no quiere decir o que no consolide cuentas y eso no quiere decir que no se apliquen las normas de personal específicas del sector público por lo tanto hay que ir a la norma específica de aplicación para determinar si se aplica a un determinado ente esa norma o no es decir en el ámbito del empleo público tenemos que ir a las normas del empleo público o en su caso a las normas del derecho del trabajo para ver si se aplica una determinada norma o no no nos afecta realmente eso que decía de las normas que consoliden cuentas o no o que se tenga que aplicar un régimen jurídico en el caso de de la contratación pública o si es un ente propio o no tiene las características de ente propio muchas veces no van a responder esas singularidades de otros de otra parte del régimen jurídico en relación al personal y esto crea muchas veces confusión y problemas incluso en las propias administraciones que confunden estas diferentes variables y por lo tanto no aplican normas que deberían aplicar o al contrario o aplican y son muy estrictas en circunstancias que no deberían ser tan estrictas es cierto que igual lo deseable sería una armonización y por lo tanto diferenciar a estas empresas públicas si actúan en el mercado tener un régimen jurídico propio si no actúan en el mercado y por lo tanto no hay una diferenciación muy importante de esa administración tener un régimen jurídico parecido a su administración y por lo tanto igual más restrictivo pero la realidad es que no existe esta diferenciación entrando ya en el personal de las empresas públicas especialmente las empresas públicas locales el artículo 85 ter de la ley reguladora de las bases de régimen local nos da las claves de cuál es el régimen jurídico de este personal en concreto el apartado 1 dice que las sociedades mercantiles locales se regeran íntegramente cualquiera que sea su forma jurídica por el reglamento jurídico privado salvo las materias que le sea de aplicación la normativa presupuestaria contable de control financiero de control de eficacia y contratación y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo esto supone que el régimen jurídico aplicable al personal será el laboral pero el estatuto de los trabajadores en especial pero no nos puede confundir esta previsión normativa del estatuto del perdón de las de la ley de bases de régimen local porque afecta mucho el ordenamiento jurídico público a lo que es las empresas públicas es más lo veremos ahora que ha existido una corriente de vuelta al derecho administrativo en estas empresas como decía la característica la nota característica de este tipo de régimen jurídico de personal es la remisión al derecho privado en este caso el derecho del trabajo recogido especialmente en el estatuto de los trabajadores pero con una serie de matices importantes que condiciona tanto el régimen jurídico del personal como la organización de este personal y los que estéis al día a día de estas empresas públicas que trabajéis con ellas que forméis partes de ellas veréis que condiciona mucho este régimen hay alguna pregunta que es una de las preguntas que me hice cuando realicé la tesis doctoral que me llevó bastante tiempo responder y es ¿los empleados de las empresas públicas son empleados públicos? No realmente no son empleados públicos son empleados del sector público que son cuestiones diferentes y muchas veces se confunden no son empleados públicos porque los empleados públicos son aquellos que se regulan en el EBEP y como tal veremos a continuación que el EBEP no se aplica a las empresas públicas con unos matices y son es personal laboral del sector público no administración pública no desempeñan funciones de autoridad y por lo tanto cuando alguien alguna persona trabajadora o funcionario va a prestar servicios en las empresas públicas tiene que tener un contrato de trabajo o una relación de alta dirección para poder prestar servicios en esas empresas públicas porque su régimen jurídico es completamente distinto a raíz de lo que hablaba antes de esa remisión del derecho privado hemos vivido en los últimos años lo que he denominado de la huida del derecho administrativo a la publicación del régimen jurídico del personal de las empresas públicas que ha ocurrido en este caso que veníamos de un proceso en el cual se utilizaban las empresas públicas o los entes de naturaleza jurídico privada o jurídico pública pero con regulación privada para escapar muchas veces de ese corsé del derecho público y por lo tanto en algunos casos se hicieron muy bien las cosas en otros casos hubo excesos y ¿qué se ha hecho en los últimos años? en los últimos años hemos vivido una publicación del régimen jurídico de las empresas públicas es decir se han empezado a aplicar las restricciones del empleo público a las empresas públicas y por lo tanto ese encaje de principios de actuación y de gestión pública hay veces que tiene muy mal no es tan fácil realizarlo en el ámbito privado en el derecho privado y por lo tanto van a existir situaciones en las que hay que buscar una solución en la cual la aplicación del derecho privado y el derecho público es incompatible y hay que buscar una solución a ese problema y hay que ese problema nos va a dar muchas veces soluciones que no son del todo satisfactorias pero bueno que ayudan en este caso a mantener un equilibrio en el régimen jurídico pero encapié en eso en esa administratización o publicación del régimen jurídico de las empresas públicas sin olvidarnos evidentemente que el principio básico es la remisión al derecho privado y por lo tanto en el ámbito del personal al derecho del trabajo como llevo comentando desde que inicio la presentación uno de los problemas que nos encontramos es ese régimen fragmentado y difuso muchas veces complejo en el cual nos encontramos la regulación de las empresas públicas en disposiciones adicionales o incluso muchas veces el propio legislador cuando regula una materia en la cual sería importante incluir a esos a esos entes se olvida de ellos se olvida de ellos y no hay ni propia regulación entonces qué ocurre en este caso que cada administración que tiene en su sector público empresas públicas actúa de una manera la manera normalmente de actuar es la aplicación de las normas de derecho administrativo cuando no debería ser así sino que se deberían aplicar las normas de derecho privado y esto nos llevaría a una mayor agilidad muchas veces en el ámbito de las empresas públicas no podemos olvidar y como hemos comentado anteriormente que las empresas públicas normalmente actúan también en el mercado y las normas del mercado y la agilidad que requiere el mercado no son iguales que la posibilidad de relativizar en el ámbito de la administración pública es decir la administración pública puede tener procesos más lentos y eso no quiere decir que no sean adaptativos a la sociedad pero en el caso de las empresas públicas especialmente aquellas que actúan en el mercado los cambios las modificaciones tienen que ser rápidas tienen que ser ágiles porque es la agilidad a la que se enfrentan y a la que compiten con las empresas privadas y es muy complejo muchas veces que se aplique ese tipo de régimen y por lo tanto yo soy partidario y creo que lo correcto es que en el caso de que no exista una regulación propia de las empresas públicas que obligue a aplicar normas de derecho administrativo habría que aplicar el derecho privado tal y como está esto no quiere decir que y lo vamos a ver a continuación que se aplican principios que bueno hay que ver cómo realmente se articulan en este en este sentido y por último en estas notas características del régimen del personal de las empresas públicas hay que hacer un llamado especial a las normas de negociación colectiva la negociación colectiva en la administración pública está muy encorsetada y tiene muchos límites es decir la negociación colectiva accede a la administración como una herramienta fundamental no hay que olvidar que el derecho del trabajo su pilar fundamental descansa sobre la negociación colectiva sobre el acuerdo entre partes entre la parte de empresarios y la parte trabajadora pero en la administración pública muchas veces se ve restringida evidentemente porque hay principios en el ordenamiento jurídico superiores principios seguramente de actuación administrativa del bien común que hay que priorizar pero en las empresas públicas la negociación colectiva guarda una fuerte vinculación por esa remisión al derecho del trabajo y al ordenamiento privado y fruto de esa negociación colectiva el fruto fundamental de la negociación colectiva son los convenios colectivos y la aplicación de convenios colectivos incluso sectoriales a las empresas públicas dependiendo de la actividad que realice y muchas veces se dejan de lado esos convenios colectivos sectoriales hubo un debate en la jurisprudencia y doctrinalmente si las administraciones públicas se podían ver vinculadas al convenio colectivo sectorial hubo unas sentencias del tribunal supremo contradictorias entre sí que parecía dejar ver que sí que se podía aplicar los convenios colectivos sectoriales en las empresas públicas posteriormente hubo sentencias en las cuales se manifestó que no era posible que las administraciones públicas se vieran condicionadas o se aplicaran a los convenios colectivos sectoriales porque no habían sido parte en esa negociación y por lo tanto no se aplicaban los convenios colectivos sectoriales a las administraciones públicas pero las empresas públicas no son administración pública y por lo tanto habrá que aplicar los convenios colectivos sectoriales los convenios colectivos de empresa por supuesto de las empresas pero habrá que aplicar los convenios colectivos sectoriales, en el caso que sea. Convenios colectivos sectoriales que, evidentemente, no están pensados para esas empresas públicas y, por lo tanto, también nos van a crear muchas disfunciones en ese sentido. Por tanto, ¿qué ocurre? Que ese choque entre, muchas veces, el contenido del convenio colectivo sectorial habrá que leerlo a la luz de los principios de actuación y a los principios que rigen la actuación de las empresas públicas. Pero no hay que olvidar que los convenios colectivos sectoriales, especialmente hay que tenerlos en cuenta en el acceso y en el resto de la relación laboral para aplicarlos a las empresas públicas. Una vez visto estas singularidades propias del personal, el régimen jurídico del personal, lo primero que nos planteamos, y ya he adelantado la respuesta, es si aplica el EBEP a las empresas públicas. A las empresas públicas, en el artículo 2, en el artículo donde está el ámbito subjetivo de aplicación del EBEP, no aparecen las empresas públicas. Dice el artículo 2 que este estatuto se aplica al personal funcionario y no que proceda al personal laboral, servicios de las siguientes administraciones públicas. Hay que tener en cuenta que estamos hablando siempre de personal laboral. Lo que proceda al personal laboral quiere decir que también se aplicará el régimen jurídico laboral, porque es personal laboral, pero con unas restricciones mayores aplicables a este estatuto básico del empleado público. Nos encontramos a las administraciones, a las tres administraciones fundamentales, la general, las comunidades autónomas y las entidades locales. Y luego tenemos otros entes, que son los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y dependiente de cualquiera de las administraciones públicas. Aquí no entran las empresas públicas. ¿Por qué? Porque no son entidades de derecho público. Hemos dicho que las empresas públicas son sociedades mercantiles y como tales su personalidad jurídica es privada. Por lo tanto, no podemos englobarlos en ese apartado del artículo 2. ¿Esto quiere decir que no se aplica absolutamente nada del estatuto básico del empleado público? No es así. ¿Por qué? Porque tenemos la disposición adicional primera del EBEP que ha creado mucha controversia y muchos problemas. Incluso ha sido interpretada de forma en sentencias contradictorias en el Tribunal Supremo o, mejor dicho, contradictorias, no, o en etapas diferentes por el Tribunal Supremo y lo veremos a continuación. Dice la disposición adicional primera del EBEP que los principios contenidos en el artículo 52, 53, 54, 55 y 59, en este caso nos importa especialmente el artículo 55, que es el acceso, serán de aplicación en las entidades del sector público estatal, autonómico y local que no estén incluidas en el artículo 2 del presente estatuto y que estén definidas así en su normativa específica. Como he dicho, esto ha creado dudas en la jurisprudencia, pero yo creo que la disposición adicional primera es bastante clara. ¿Qué requisitos pide la disposición adicional primera del EBEP para aplicar esos artículos solamente 52, 53, 54, 55 y 59, que unos son el código de conducta de los empleados públicos y otro es el artículo 55, los procesos de selección, de acceso, perdón. Dos requisitos. Que no estén incluidas en el artículo 2 del EBEP. Como hemos visto, en ninguna de las cinco acepciones que tiene el artículo 2 del EBEP, está recogida ninguna entidad de derecho privado. Por lo tanto, no están incluidas dentro del ámbito 2. Pero que el segundo requisito es que estén reconocidas dentro del sector público. Este reconocimiento como parte del sector público ha traído problemas. ¿Ha traído problemas por qué? Porque en muchas ocasiones se ha remitido a las normas de aprobación de las sociedades mercantiles. Si en la norma de aprobación de la sociedad mercantil o en los estatutos de la propia sociedad mercantil no aparecía como que formaba parte del sector público, se decía que no formaba parte del sector público y, por lo tanto, no se aplicaba el ámbito de aplicación del artículo, sobre todo el 55 del EBEP. Sin embargo, después de la publicación y aprobación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, estas dudas han quedado resueltas. ¿Por qué? Porque el artículo 2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público es clara. Es clara en el sentido de ¿quién forma parte del sector público? Os lo he puesto de forma gráfica en esa diapositiva, en la cual el sector público es un conglomerado de diferentes entidades, de un bol donde vamos metiendo bolas y eso es el sector público. El sector público, evidentemente, son las tres administraciones, la estatal, la autonómica y la local, pero también es el sector público institucional. Y dentro del sector público institucional tenemos a los organismos públicos que tienen régimen jurídico público y tenemos también en ese apartado B a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de la administración pública. Esto supone que cualquier empresa pública, cualquier empresa, perdón, cualquier sociedad mercantil o cualquier entidad de derecho privado que esté vinculada o dependa de la administración pública formará parte del sector público. Las dudas aquí aparecerán en el caso en el que haya que determinar si forman esa vinculación o dependencia. Hemos transitado también en los últimos años ha habido una evolución en entender cuándo una empresa pública o una empresa, perdón, una sociedad mercantil o una entidad de derecho privado formaba parte o estaba vinculada o dependía de la administración pública. Hemos pasado incluso en normas todavía que queda ese resquicio de exclusivamente tener en cuenta el capital. Por ejemplo, me estoy refiriendo a la ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas que en ese caso si vamos al artículo en el cual aparece el ámbito subjetivo de aplicación veremos que hace referencia a que más del 50% del capital sea público. Por lo tanto, solamente se tiene en ese caso en el régimen de incompatibilidades solamente se tiene en cuenta para aquellas empresas públicas que sean aquellas empresas públicas que tengan una mayoría en el capital público. Sin embargo, esa vinculación o dependencia de la administración se puede tomar por otras vías. Estas vías pueden ser el control. Es decir, ese control que la administración puede tener sobre una empresa sin la necesidad de tener la totalidad del capital y hay que atender a ese criterio de control para determinar si está en el sector público. Si la administración por otras vías que no es el capital controla a la empresa pública, por lo tanto, parte del sector público. Y esto que nos lleva a determinar que hay que aplicar las normas de empresas públicas en el ámbito jurídico laboral. Repito, esto es exclusivamente a los efectos del personal de las empresas públicas. No podemos trasladar y los tribunales así lo han dicho muchas veces en la referencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo a la Sala Cuarta, no podemos aplicar las normas de contratación pública ni las normas presupuestarias a estos criterios que estamos utilizando para determinar cuál es el régimen jurídico del personal. Son completamente independientes y hay que atender a ellos. Por tanto, después de la aprobación de la Ley de Régimen Jurídico del sector público, no cabe duda que en la disposición adicional primera del EVEP sí que se aplica a las empresas públicas. Y esto que nos lleva a condicionar realmente el acceso y la selección del personal de las empresas públicas. El acceso y selección del personal de las empresas públicas está condicionado por los principios constitucionales de acceso. Es decir, la igualdad, mérito y capacidad. ¿Por qué? Porque no solamente porque lo determine el artículo, la disposición adicional primera del EVEP, sino por la propia característica de un medio interpuesto. Es decir, la administración está actuando y actúa muchas veces por medio interpuesto que es una empresa pública. No estoy refiriendo en este caso y quiero matizarlo medio interpuesto como algo fraudulento. Estoy diciendo simplemente que se sirve de las formas jurídicas que da el ordenamiento para actuar bien en el mercado, bien en la prestación de servicios. Es decir, medio interpuesto no me estoy refiriendo en absoluto a ningún tipo de irregularidad. Simplemente a la posibilidad de actuar en el mercado o en el ámbito de la prestación de servicios mediante un ente jurídico independiente. Pero eso no nos puede llevar a error y decir que por el hecho de actuar mediante estos entes independientes pueda actuar de forma exclusivamente privada y con los intereses que puede tener un privado, sino que tiene que guardar también esa actuación pública. Choca con esto o con estos principios de acceso el artículo 38 de la Constitución. Es decir, ¿cuál es el principio que rige cualquier sociedad mercantil? La libertad de empresa. La libertad de empresa que también se debe predicar de las empresas públicas, pero condicionada a esos principios que deben regir la actuación pública. Por lo tanto, aquí nos encontramos la primera fricción de cómo interpretar en el ámbito del acceso y la selección del personal a las empresas públicas esa libertad de empresa de no aplicar porque ¿qué implica la libertad de empresa? Implica que la selección y acceso a las empresas privadas se puede realizar de forma libre siempre y cuando no exista discriminación. Es decir, lo que aplica es el principio de no discriminación. En contra, en las empresas públicas, lo que debe dirigir la actuación y el acceso es el principio de igualdad. Por lo tanto, no es lo mismo aplicar el principio de igualdad que el principio de no discriminación. Es decir, yo no puedo contratar a quien quiera siempre y cuando no sea discriminatorio en las empresas públicas, tendré que aplicar el principio de igualdad. Todos tienen derecho a acceder a la empresa pública y, por lo tanto, eso tiene que condicionar el acceso y la selección al personal de las empresas públicas. Como decía, los principios básicos de acceso están recogidos en el artículo 55 y, como he adelantado anteriormente, aunque parece clara esa aplicación de la disposición adicional primera del EBEP, el Tribunal Supremo no lo ha tenido clara. Podemos diferenciar dos etapas, una primera etapa en la que decía que no se aplicaban los principios de acceso al empleo público del EBEP a las empresas públicas, que son sentencias incluso una de las más relevantes es la sentencia de 6 de julio de 2016 de TACSA, donde el Tribunal Supremo dijo que no se aplicaban los principios de acceso al empleo público ni tampoco se aplicaba el EBEP, desconociendo la aplicación o omitiendo, mejor dicho, la aplicación de la disposición adicional primera, pero luego una segunda etapa también de 2016 pero ya de noviembre donde el Tribunal Supremo corrigió su doctrina anterior y dijo que sí que se aplicaba la disposición primera del EBEP y por lo tanto en una sentencia de la Sala de Social en el caso de la televisión vasca euskarrita televista en este caso dijo que sí que se aplicaba la disposición adicional primera del EBEP por lo tanto se aplicaba el artículo 55 del EBEP y había que aplicar los principios constitucionales de acceso para las empresas públicas hay una sentencia interesante que es la sentencia de la Audiencia Nacional del 27 de marzo de 2019 es importante porque para entender expositivamente lo que conlleva la aplicación de estas de estas empresas y cómo se constituyen parte del sector público y por lo tanto forman parte de él y hay que aplicar la disposición adicional primera como os decía antes antes a esta a la ley del régimen jurídico del sector público se atendía a los estatutos de la propia empresa u otras normas que podían categorizar a las empresas a las sociedades mercantiles como públicas y a raíz de la ley del régimen jurídico del sector público no hay duda de que se aplican como decía tampoco se podía aplicar analógicamente las decisiones a la tercera del tribunal supremo ni siquiera las sentencias del tribunal de justicia de la unión europea en materia por ejemplo de contratación por analogía se tenía que regir por las normas del derecho del trabajo y por lo tanto del personal laboral no podía interpretarse con esta analogía de otras ramas del derecho también os he puesto ahí una sentencia importante del 18 de junio de 2020 donde sí que se manifiesta claramente ya esa aplicación de la disposición adicional primera del EBEP y por lo tanto no hay dudas en su aplicación pero ¿qué ocurre con esta aplicación de la disposición adicional primera del EBEP? pues que si nos vamos al artículo 55 nos encontramos con principios rectores simplemente son unos principios que deben cumplir las empresas públicas pero esto deja un margen muy elevado tanto a la gestión dirección de la empresa pública para gestionar sus procesos de acceso y selección y también a la negociación colectiva evidentemente porque solamente tiene que aplicar principios principios que muchas veces no están claros evidentemente principios de igualdad de mérito y capacidad pero que se pueden configurar de forma diferente en las empresas públicas siempre y cuando se regulen o esos principios rectores de publicidad pero no hay un régimen jurídico propio que determine unas normas claras de dónde hay que publicarlo cuáles son los plazos de publicación y también habla de transparencia y de aplicación de principios al órgano de selección por lo tanto que nos lleva a pensar que evidentemente tiene que haber un órgano de selección y por lo tanto tiene que haber un proceso que sirva para seleccionar y qué proceso el proceso que determine la empresa pública conforme a los criterios utilizados en los convenios colectivos o en los procesos de negociación siempre y cuando sean compatibles y conformes esa singularidad es la contratación del personal también nos lleva a que esa publicación que hemos hablado anteriormente de las empresas públicas responda a una tasa de reposición propia para las empresas públicas en la que la unidad de cómputo sea la empresa pública y esto ha llevado a muchas limitaciones en la contratación de las empresas públicas a la contratación del personal que nos afecta realmente a los procesos de estabilización porque no se ha podido contratar a personal indefinido y se ha abusado en muchas ocasiones de la contratación temporal otras singularidades en el acceso a la contratación pública nos planteamos si se utilizan los instrumentos de gestión que aparecen en el web realmente en ningún momento son llamadas las empresas públicas porque no se aplican esos artículos no se aplica el artículo 70 aunque luego veremos que analógicamente se está aplicando el plazo de los tres años de la ejecución de la oferta de empleo público para determinar un límite también a las empresas públicas pero realmente no son instrumentos obligados a tener las empresas públicas hablo de la obligación legal pero hay muchas administraciones que se las imponen pero siempre habrá algún tipo de instrumento que regularice o que establezca cuál es la estructura de la empresa pública como he dicho y adelantado no hay un proceso establecido como sí que regula el EBEP o las normas de desarrollo del EBEP en su caso de los procesos selectivos para las empresas públicas por lo tanto hay que aplicar los principios simplemente y hay que atender a las particularidades de los convenios colectivos como os he mostrado hasta ahora el régimen jurídico de las empresas públicas en el ámbito del personal es complejo especialmente en el acceso ¿por qué? porque tenemos que aplicar principios en un régimen jurídico privado y eso muchas veces nos lleva a esa colisión colisión que se manifiesta especialmente en las irregularidades en la contratación temporal ¿qué ha ocurrido en la contratación temporal o en las irregularidades mejor dicho en la contratación temporal? pues que la jurisprudencia del tribunal supremo también la doctrina ha sido oscilante a la hora de determinar cuáles eran las consecuencias del incumplimiento de las normas de contratación temporal a las empresas públicas ¿por qué? no voy a hacer referencia o no voy a explicar que es el indefinido no fijo porque todos lo conocemos el archiconocido indefinido no fijo esa doctrina del tribunal supremo del año 96 que se ha venido aplicando a toda la actualidad y que da muchos quebraderos de cabeza a la administración pero dentro de las empresas públicas ha habido diferentes etapas una primera etapa en la que se aplicó el indefinido no fijo y dijo que el indefinido no fijo se aplicaba al sector público incluida las empresas públicas y por lo tanto todo personal que sufría de irregularidades en la contratación o que se excedía en los plazos de la contratación temporal se convirtió en indefinido no fijo una segunda etapa en el 2014 donde no se aplicó las sentencias de perdón la aplicación en indefinido no fijo y dijo que los trabajadores las personas trabajadoras del sector público empresarial se convirtían directamente en fijo ¿por qué? porque había que dar la misma solución que a las empresas privadas porque era realmente la que se aplicaba es importante destacar aunque no es una sentencia es un auto pero en la que no entra a manifestarse porque dice que es una doctrina consolidada del Tribunal Supremo la del canal de Isabel II seguramente era una sentencia compleja o una sentencia no perdón un conflicto complejo por el número de personas afectadas por el volumen de la empresa aquí entramos a lo que he intentado explicar en la primera parte de esa heterogeneidad de las empresas públicas donde el canal Isabel II podría tener problemas a la hora de configurar su régimen en el caso entonces el auto de 24 de enero de 2019 fue muy duro en el sentido de apartarse realmente de esa interpretación de indefinido no fijo en las empresas públicas pero un año después se vuelve a la doctrina tradicional y se aplica el indefinido no fijo y ahí ha habido consenso desde el 2020 hasta la actualidad de aplicar a las empresas públicas la condición de indefinido no fijo en el caso de las irregularidades de la condición figura indefinido no fijo que crea muchos problemas crea muchos problemas nace para solucionar un problema grave que es la irregularidad de la contratación pero que crea muchos problemas crea muchos problemas porque al final es un personal que que cuál es la naturaleza jurídica del personal realmente es un personal temporal ¿por qué? porque permanecerá en la plaza hasta que esta plaza y eso lo ha dicho el tribunal supremo en sentencias recientes hasta que la plaza solamente cabe dos posibilidades o la amortización o la salida a concurso o a a concurso o a oposición de esa plaza es decir que se cubra de forma reglamentaria solamente caben esas dos posibilidades la la empresa pública el empleado público que permanece con un definido no fijo como que fuera un fijo realmente está contraviniendo el derecho porque la legislación porque está manteniendo una irregularidad en la contratación y se afianza en esa contratación ¿qué ocurre? y de ahí emana la pregunta que hago es ¿es posible la declaración del indefinido no fijo por el empresario público? en mi opinión no no porque la ley de presupuestos generales de estado en 2018 en 2017 ya dijo que no pero por la propia característica del indefinido no fijo porque el empleado público lo único que puede hacer es regularizar una situación irregular no puede perpetuar la irregularidad es decir el indefinido no fijo no deja de ser una solución o un parche si me permitís a una a una irregularidad por lo tanto lo que tiene que hacer es o cubrir la plaza en su caso o si es innecesaria la amortización dicho esto ¿sigue vigente la condición del indefinido no fijo? ha habido dos circunstancias en la que nos puede hacer dudar ha habido parte de la doctrina que entiende que a partir de la ley 20-2021 con la disposición adicional décimo séptima del EB que no se aplica a las empresas públicas pero que se puede aplicar incluso de forma analógica o tras la reforma laboral de la supresión de disposiciones adicional décimo quinta el primer apartado y segundo y la décimo sexta han concluido que ya no existe el empleado el indefinido no fijo no existe porque no se puede convertir en indefinido no fijo yo soy contrario a esa postura porque evidentemente que la norma diga que hay unas consecuencias a las irregularidades esto no supone que los tribunales cuando vayan a conocer del tema puedan declarar indefinido no fijo y que ha pasado actualmente pues que el tribunal de justicia de la Unión Europea a una cuestión perjudicial del tribunal de justicia del tribunal superior de justicia de Madrid en el caso UNED ha creado confusión a a esa situación y aquí aquí la tengo porque la tengo siempre en mi escritorio para dar las vueltas en mi opinión el tribunal de justicia de la Unión Europea no dice nada nuevo o no dice excesivamente nada nuevo abre puertas posiblemente abra puertas pero que como ponía en la diapositiva anterior no sé si nos estamos enfrentando a un nuevo caso de Diego Porras en el cual podemos tener vaivenes y quedarnos como está realmente el tribunal de justicia de la Unión Europea no está diciendo que la única solución a las irregularidades en la contratación es convertir en fijo a los indefinidos no fijos o a las personas que sufran de irregularidad están diciendo que sería una posibilidad una posibilidad que tiene que contemplar el juzgado o el tribunal nacional y conforme a la legislación las preguntas de esta de esta las cuestiones prejudiciales creo que están muy bien formuladas y el tribunal de justicia de la Unión Europea no podía contestar de otra forma porque evidentemente a esas preguntas de ¿se puede apartar el tribunal nacional de una doctrina del tribunal supremo en el caso de que sea contrario a la directiva? Evidentemente el tribunal de justicia de la Unión Europea no puede decir otra cosa que decir evidentemente se tiene que hacer cumplir la normativa de la Unión Europea también dice se opone a actuaciones irregulares y que la normativa vigente no aplica una sanción pues sí evidentemente porque va en contra de la directiva es decir creo que realmente hay que esperar a qué resolución va a tener a tomar el tribunal superior de justicia de Madrid y en su caso el tribunal supremo pero creo que puede haber muchos matices a esas singularidades del convertir en fijo el indefinido no fijo o la solución solución que no obstante ya vino adelantado también el tribunal de justicia europea en el caso de las reversiones en los servicios públicos del artículo 44 del estatus de los trabajadores que declara que no se puede considerar indefinido no fijo que era una de las posibilidades que se contemplaba o era la aplicación que se hacía declara indefinido no fijo a las personas subrogadas pero luego el tribunal supremo pues creo y yo creo que acertadamente no ha determinado que la persona subrogada según el artículo 44 del estatuto y de la directiva comunitaria de sucesión de empresas se convierta en fijo sino en un fijo condicionado es decir en un fijo en el cual se queda encapsulado en esas condiciones para una vez que el servicio se vuelva a externalizar si es el caso pueda salir pero que no se pueda mover en la administración con total tranquilidad porque evidentemente va en contra de los principios de acceso al empleo público ahí os he puesto en la diapositiva por ejemplo una sentencia reciente del tribunal superior de justicia de Andalucía donde dice que no procede declarar la fijeza en consonancia con la sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea en un en una vacante en un interno por vacante del ayuntamiento de Sevilla y pues veremos yo creo que nuevamente vamos a repetir como decía antes eso que vivimos en el caso de Diego Porras hasta llegar realmente a una solución el propio tribunal supremo ha declarado en nota de prensa que se aplique que va a volver a plantear como hizo en el caso de Diego Porras nuevas cuestiones prejudiciales a la tribunal de justicia de la Unión Europea para que aclare realmente cuál es su aplicación por lo tanto tenemos ahí una confusión absoluta sobre aplicación o no de los indefinidos no fijos y cuál es la situación de la de las irregularidades cuestión entramos ya en los procesos de estabilización me he extendido igual demasiado en esta primera parte pero creo que es importante para entender realmente lo que viene a continuación y es fundamental en los casos de procesos de estabilización proceso de estabilización ¿por qué proceso de estabilización? porque el objetivo es de un 8% en la temporalidad que evidentemente no cumplimos es una en la diapositiva vemos una una gráfica que he recogido de EFE que muestra datos de la EPA del INE a febrero de 2024 y cuál es la situación la situación todavía es que el porcentaje de temporalidad en el sector público es muy elevado es muy elevado y no es que sea elevado el porcentaje de temporalidad sino que lo importante en este caso yo creo que hay que determinar cuál es el porcentaje de temporalidad no óptimo sino cuál es el porcentaje de temporalidad irregular porque ahí está la cuestión porque la temporalidad es necesaria es necesaria porque hay situaciones en las que no queda más remedio que utilizar personal temporal pero tiene que ser restrictiva en el sentido de solamente hay que aplicarlo cuando haya una causa de temporalidad sino causa de temporalidad no se puede aplicar estamos viendo ahí que las entidades locales las comunidades autónomas tienen más de un 30% de temporalidad la administración general del estado es la que mejor está pero también es cierto que por ese reparto de competencias la mayoría de personal se centra sobre todo en las comunidades autónomas y luego tenemos a las empresas públicas ahí en medio camino entre las entidades las administraciones territoriales la administración del estado las administraciones de entidades locales y las comunidades autónomas nos encontramos las empresas públicas con un casi 20% de temporalidad que también es elevado teniendo en cuenta por eso de ahí nacen los procesos de estabilización procesos de estabilización que no son nuevos me voy a centrar en la ley 20 de 2021 de 28 de diciembre pero que desde la aprobación del EB ya la propia disposición transitoria del EB contempla un procedimiento de estabilización las leyes de presupuestos del 17 y del 18 contemplaban los procesos de estabilización incluso hay una suerte de arrepesca que entiendo que no se aplica a las empresas públicas del artículo 217 en un real decreto ley de 2023 de junio por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta es decir de ese tipo de leyes que lo aguantan lo aguantan todo ¿cuáles eran los procesos de consolidación de la ley de presupuestos generales del estado? pues como hemos hablado anteriormente las empresas públicas tienen su propia tasa de reposición y su propia normativa en el acceso en las leyes presupuestarias en este caso en la ley de 2017 la disposición adicional decimoquinta establecía la contratación de personas de mercantilas públicas en las entidades públicas empresariales y tenía una suerte de consolidación que ponía adicionalmente podrá analizar exclusivamente para procesos de consolidación de empleo temporal contratos indefinidos con un libre del 15% de la tasa de reposición es decir permitían un porcentaje del 15% de la tasa de reposición para esos procesos de consolidación que no se establecía cuáles eran esos procesos en el 2018 también nos encontramos en la disposición adicional vigésimo novena también en el apartado 7 que además las sociedades mercantiles que cumplan una serie de criterios dispondrán de una tasa adicional para la estabilización de empleo público temporal perdón de la plaza dotadas presupuestariamente esto que se quería decir es decir vamos a regularizar vamos a a consolidar en este caso eran procesos de consolidación a esas plazas que están dotadas económicamente porque evidentemente se está pagando los sueldos pero sin que haya un incremento del salario vamos a regularizar todas estas plazas plazas que nos han ido regularizando o ha costado y han ha salido han nacido del consenso social y del legislativo la ley 20 2021 que en su disposición adicional hace especial referencia a las empresas públicas y dice los preceptos contenidos en esta norma relativos a los procesos de estabilización serán de aplicación a las sociedades mercantiles públicas entidades públicas empresariales fundaciones y consorcios sin perjuicio de la adecuación en su caso a su normativa específica adecuación que hay que contemplar conforme a lo que hemos estado explicando en la primera parte es decir hay que aplicarlo con ese sentido y de ahí la importancia que he dado a esa primera parte se diseñan procesos y hay que ejecutarlos con mayor discrecionalidad que se puede ejecutar en la administración pero que tienen límites por supuesto porque aunque son procesos de estabilización tienen esos límites límites que son que se estabilizan plazas y no personas es decir que la plaza ocupada por una persona es la que se estabiliza no se estabiliza la persona por lo tanto hay que respetar la publicidad no hay que restringir las convocatorias y en todo caso hay que aplicar los principios del artículo 55 para esta situación estas ¿qué plazas incluyen? pues plazas de naturaleza estructural evidentemente ocupadas de forma temporal plazas estructurales que son cubrir necesidades ordinarias estables y permanentes es decir el criterio que hay que utilizar para la contratación indefinida no hay causa de temporalidad por lo tanto la contratación debería haber sido indefinida desde el primer momento lo que pasa que no se ha realizado así seguramente por los problemas de tasa de reposición hay diferentes procesos en la propia norma que afectan realmente a las administraciones públicas ¿por qué? porque permite una excepción al concurso a la oposición perdona con un concurso aquellas que hayan sido de forma interrumpida en el 2016 pero hemos hablado y hemos dicho que realmente en las administraciones en las empresas públicas no obliga a hacer una oposición obliga a cumplir los principios de igualdad mérito y capacidad si esos principios se pueden realizar por un concurso se pueden respetar con un concurso se puede aplicar por lo tanto no hay tanto problema en aplicar las normas del concurso a las empresas públicas como sí que puede generar en las administraciones públicas ¿qué pasa con esos indefinidos no fijos? indefinidos no fijos que hay que recordar que en todas las leyes de presupuestos generales bueno en todas en las últimas leyes de presupuestos de general de estado dicen que no computaban como tasa de reposición cuando estaban declaradas judicialmente he defendido que no se pueden declarar por parte de la administración el indefinido no fijo por lo tanto necesitábamos una declaración judicial si teníamos esa declaración judicial no computaba tasa de reposición por lo tanto se podían sacar es decir sí y en este caso también se podrán sacar o se han podido sacar esas plazas del indefinido no fijo y habría que sacarlas realmente porque no dejaba de ser personal que estaba de forma irregular en la administración y por lo tanto estaban contempladas y había que incluir esas plazas concursos que evidentemente tienen unos límites aplicables a la elaboración de esos méritos ya el tribunal constitucional desde forma muy temprana dijo que los méritos y capacidades a valorar han de configurarse con base en referencias abstractas y generales y no individuales ni concretas de forma que ni directa ni indirectamente se pongan en reserva a personas de estos procesos es decir hay que tener en cuenta que los méritos valorados tienen que tener relación con la tarea a desempeñar pero no elegir a la persona concreta que se está elegiendo ahí he puesto en la diapositiva algunas circunstancias que se tienen en cuenta por ejemplo la antigüedad evidentemente la antigüedad hay que tenerla porque hay que tener hay que valorar la experiencia pero no es posible solamente valorarla en el mismo ente sino que hay que siempre que las funciones realizadas sean iguales o parecidas y no sustancialmente distintas hay que tenerlas en cuenta ¿por qué? porque esa antigüedad y esa experiencia no puede limitar o restringir los procesos de concurso el tipo de contrato también tiene que ser relevante es decir no podemos exigir un tipo de contrato para este caso y también es necesario incluir otros méritos fuera parte de los servicios prestados porque si no restringiríamos el concurso y esos son límites que no podemos sobrepasar ¿qué dudas han planteado estos procesos de estabilización? yo creo que dudas como tal constitucionales el proceso de estabilización no ha generado no ha generado en el sentido de que hay una reserva de ley y por lo tanto se puede hacer son causas excepcionales singulares y la finalidad es constitucionalmente legítima por lo tanto el proceso de estabilización en sí los procesos del 21 de estabilización no son inconstitucionales como tal las cuestiones de constitucionalidad pueden venir planteadas por lo como se singularizan los diferentes concursos de méritos en este caso hay incluso tribunales que ya han presentado cuestiones de inconstitucionalidad porque creen que hay procesos de estabilización que no son adecuados y conformes y que no garantizan esos principios de igualdad de mérito y capacidad que las empresas públicas también tienen que respetar y por lo tanto el tribunal constitucional se tendrá que pronunciar hasta ese punto y luego nuevamente nos encontramos con el problema de esta sentencia del tribunal de justicia y si esas plazas hipotéticamente estamos hablando de hipótesis como he dicho ahora voy a sacar esa bola de cristal pero que no que no es no es acorde y veremos si se mantiene esta fijeza según la sentencia del tribunal de justicia europea esas plazas realmente no se deberían haber sacado pero ¿qué ocurre con estos procesos de selección? o esos procesos de estabilización pues ¿cuáles son las consecuencias? pues he diferenciado cuatro escenarios diferentes uno en el que la persona trabajadora que viene ocupando la plaza finaliza con el sitio del proceso dos que la persona trabajadora no supera el proceso de estabilización tres que no se presenta al proceso de selección o cuatro que la persona trabajadora haya sido o se declare fija no indefinida no fija sino fija y que no haya superado el proceso de estabilización ¿cuáles son esos problemas? pues rápidamente evidentemente ese primer apartado de la persona trabajadora que venía ocupando la plaza finaliza con el sitio del proceso selectivo pues declara la fijeza de esa persona y no hay ningún tipo de problema el problema más detenemos en las personas cuando ha finalizado el proceso y no son no son elegidas y hay una persona con mejor derecho a ello en este caso la propia ley establece que corresponderá a una compensación económica compensación económica que no es indemnización por finalización del contrato es más la propia norma lo determina y dice que son compensables esas cantidades por lo tanto esta diferenciación hay que entenderla que no se aplicará en el caso de indefinite ¿cuál es mi opinión sobre esta compensación económica? pues esta compensación económica yo creo que realmente es una habilitación legal para el pago de una cantidad a el empresario público al empleador público le permite compensar económicamente porque creo que no puede de forma unilateral indemnizar algo que no debería haber ocurrido por lo tanto esto es una habilitación de compensación y compensaciones que evidentemente se van a compensar en su caso por una indemnización por lo tanto hay que tener en cuenta que la compensación económica no es lo mismo que la indemnización y por lo tanto hay que aplicar esa esa diferenciación ¿qué pasa en el caso de que la persona no se presenta al proceso? la propia ley de estabilidad de proceso de estabilización dice que la no participación del candidato o candidata en el proceso de estabilidad no dará derecho a compensación económica en ningún caso compensación económica nuevamente que hemos dicho que es diferente a la indemnización por finalización del contrato ya sea contrato temporal o despido objetivo procedente o improcedente por tanto ¿qué ocurre en este caso? que si la persona no se presenta al proceso de estabilización no dará derecho a la compensación económica establecida en la norma pero esto no quiere decir que no dé derecho a una indemnización por finalización del contrato en el caso de despido objetivo procedente o incluso improcedente entonces habrá que atender a esas circunstancias y seguramente suponga una indemnización por finalización del contrato que es diferente a la compensación y por último en este hipotético caso de aplicación de la sentencia de tribunal de justicia siempre y cuando se llegue a la conclusión de que hay que determinar la fijeza y declarar la fijeza en la estribilización hay que determinar también diferentes escenarios es decir si la relación ya se ha extinguido seguramente proceda la indemnización por despido improcedente que tampoco no sé si será lo suficiente o incluso la anulidad del despido cuando se den los umbrales del despido colectivo y no se haya aplicado un procedimiento de despido colectivo esto que nos llevará a proceder a la anulidad y por lo tanto a la readmisión de los trabajadores y que habrá pasado en ese caso que en ese caso si tenemos duplicidad porque haya personas ocupando la misma plaza en este caso habrá duplicidad de plazas y por lo tanto que tendrá que hacer el empleado público pues en este caso proceder a a un despido objetivo o en su caso a un despido colectivo por razones organizativas porque hay una duplicidad de las plazas y por lo tanto la cuestión prioritaria que estará en cómo seleccionar a la persona objeto de esa de cuál sea la persona despedida en ese caso y habrá que atender en principio a razones objetivas porque estamos en el ámbito público y por lo tanto no cabe atrás pero también a las normas establecidas en la propia ley que ya conocemos que hay personal que tiene una preferencia de permanencia una prioridad de permanencia perdón en el caso de despidos colectivos o los propios criterios que establezcan los convenios colectivos este es el panorama realmente al que nos enfrentamos en estos procesos de estabilización y las consecuencias de finalización y espero que os haya resultado interesante se quedan cuestiones en el tintero al final porque es un tema muy complejo he querido resumir lo más importante y dejamos un pequeño margen al debate y estoy a vuestra disposición para el debate voy a dejar de compartir para poder atender a los mensajes y si os parece voy leyendo las preguntas para poder responder a ella y abrir en su caso el debate Oriol Fernández dice si he entendido bien si soy una empresa en forma de sociedad anónima medio propio de un ayuntamiento que facturo servicios mientras respete el equilibrio presupuestario de la organización y no ponga en riesgo su viabilidad ¿puedo contratar los perfiles profesionales que consideren necesarios y la cantidad que necesite cumpliendo con criterios de transparencia y concurrencia pública? siempre y cuando se den los límites a la tasa de reposición sí es decir si eres empresa pública por lo tanto sector público te tienes que someter a la tasa de reposición y en ese caso establecer sí que podrás contratar siempre y cuando los límites presupuestarios te lo permitan y siempre con criterios de transparencia y concurrencia pública que son realmente los principios de acceso al empleo público no hay ningún problema Sara Miñarro dice que si se aplican los convenios sectoriales a las empresas públicas sí es decir no se aplican los convenios colectivos sectoriales a las administraciones públicas pero no hay ninguna norma o ninguna limitación porque no dejan de ser sociedades mercantiles lo único que su capital o su dependencia son de la administración pública eso sí como he dicho hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que que esa empresa que esa empresa perdón que ese convenio colectivo haya que leerlo a la luz de las empresas de los del régimen jurídico de las empresas públicas y de los principios de actuación de las empresas públicas Norbert dice buenos días el personal de ingreso anterior a la aprobación del EBEP contratados de empresas públicas sin ningún procedimiento y en los que se contrataron después del EBEP igualmente sin ningún procedimiento de igualdad de capacidad deberían estar sujetos a un proceso de estabilización aquí depende depende de si son reconocidos fijos es decir si tienen un contrato indefinido por lo tanto no serían parte de estos procesos de de estos procesos de estabilización y en el caso de que sean personal temporal o irregular y haya una declaración de indefinido no fijo en este caso sí que habría que incorporarlos a los procesos de estabilización porque realmente son partes de esos procesos de estabilización Sara pregunta entonces las retribuciones sean las de los convenios sí las retribuciones sean las de los convenios pero se aplican de forma prioritaria las normas presupuestarias hay sentencias del tribunal constitucional y del tribunal supremo que determina que en la jerarquía normativa están primero las normas y los convenios colectivos por lo tanto los convenios colectivos se quedan en suspenso en aplicación de estas normas eso que quiere decir que si el convenio colectivo tiene una subida salarial superior a lo establecido en los presupuestos generales del Estado para las empresas públicas cede el contenido del convenio colectivo frente a la ley y por lo tanto quedará en suspenso y se aplicará el incremento exclusivo de los presupuestos generales del Estado Sara Garvin pregunta ¿y a las entidades públicas y a las empresas también se les aplican los convenios colectivos sectoriales? En este caso también ¿por qué? Por una sencilla razón porque realmente su derecho el derecho aplicable a las entidades públicas empresariales es el derecho privado y dentro del derecho privado están los convenios colectivos y por tanto hay que aplicarlo otra cosa distinta nuevamente y más las entidades públicas empresariales que tienen una naturaleza jurídica diferente hay que tener cuidado a la hora de determinar cómo se modulan los convenios colectivos Cristina hace también una pregunta que dice el sector público dedicado al desarrollo local inicialmente trabajaba desde el convenio colectivo sectorial de oficinas y despachos se consideró que no se encuadraba correctamente y pasó a formar parte del convenio colectivo de personas laborales de orientamiento meditario es correcto en este caso entiendo que fue una un cambio del convenio colectivo porque no era aplicable el convenio colectivo que estaba aplicando en este caso sí lo que pasa que el ámbito de aplicación del convenio colectivo del personal laboral de orientamiento no es realmente el de las empresas públicas son ámbitos diferentes por lo tanto me genera más dudas que sea este caso Jordi pregunta si en la selección del personal de nuestras empresas públicas les aplicable como principio rector el artículo 59 respecto al personal con discapacidad como lo llevamos a cabo en este caso sí que se aplica porque hemos dicho que se aplica la disposición adicional primera aplica el artículo 55 y los de conducta los códigos de conducta y el artículo 59 por lo tanto hay que respetar el 7% de discapacidad hay más preguntas aquí no sé si estoy fuera de plazo no todavía crean Sergio Vicente pregunta los conceptos retributivos del salario de un empleado de una empresa pública deben ser los de el convenio colectivo aplicable o deberían adecuarse al personal del sector público relacionado con esto los incrementos retributivos anuales deberían abarcar todos los conceptos retributivos del salario como es el caso del personal del sector público si en este caso como he dicho antes los convenios colectivos sectoriales o el de empresa en su caso son los que marcan los conceptos retributivos pero todas las mejoras de esos convenios colectivos de esos salarios se ven afectadas por la ley de presupuestos generales del estado y estos tienen que ceder frente a esas leyes por lo tanto habrá que aplicar solamente la subida salarial a aquellos casos subida salarial que siempre responde a la masa salarial esto que quiere decir que hay ciertos complementos que sí que se deben respetar o reconocer imaginemos por ejemplo si hay un complemento de antigüedad si hay un complemento de antigüedad no se puede incumplir o no se puede no aplicar por el hecho de que decimos que la masa salarial se ve incrementada en ese caso se ve incrementada por una circunstancia propia del trabajador y por lo tanto el tribunal supremo ha dicho que sí que en ese caso la masa salarial se verá afectada en mayor porcentaje pero referente a una causa concreta Sara también nos pregunta que si el personal sobre artículo 44 se considera fijo a raíz de la sentencia Correira Moreira luego recepcionada por el tribunal supremo sí se considera fijo pero como he dicho el tribunal supremo ha puesto unos condicionantes es decir lo que podríamos denominar fijo condicionado que al final no deja de ser muy parecido al indefinido fijo con la salvedad que esa plaza no hay que sacarla a concurso amortizarla sino que a esa plaza sí que se podría quedar ahí permanente el trabajador hasta que ese servicio se vuelva a externalizar y por lo tanto dentro de ese cambio en la forma de prestar el servicio vaya con el servicio pero según la doctrina actual del tribunal supremo que emana del tribunal de justicia en europea en los casos de subrogación de personal sí que se aplica la fijeza Sara Abenza pregunta que si la negociación colectiva vendrá a quedar supeditada a la decisión final de la junta general que es el pleno según estructura típica de la mayoría de casos a pesar de contar con gerencia y consejo de administración depende depende si no entiendo mal es condicionamos la negociación colectiva a las decisiones finales depende en este caso porque si es un convenio colectivo de empresa evidentemente se quedará condicionada pero un convenio colectivo sectorial que se aplica no necesita ratificación por las empresas por lo tanto se aplicará en lo que sea aplicable en ese caso elena pregunta un plus de productividad estaría siempre ceñido al techo de porcentaje de incremento salarial de salarios públicos o podría tener el mismo tratamiento que el complemento específico como el de antigüedad en este caso entiendo que el plus de productividad sí que se ceñiría al incremento de salarios del sector público no sé si me dejo alguna pregunta por ahí hemos tampoco os quiero robar mucho más tiempo porque hemos finalizado no obstante la presentación que os va a pasar la organización está en mi correo electrónico y queda a vuestra disposición si queréis plantearme alguna cuestión veo también que hay alguna pregunta alguna mano levantada no sé si habéis hecho alguna pregunta que se me ha escapado y no he respondido pero bueno en principio creo que sí que he dado respuesta a todas las preguntas si no es así como os decía no os quiero robar más tiempo porque son las once y media y me gusta ser puntual también por respeto a vosotros quedo disponible en el correo electrónico que están en las transparencias que es alfonso.esteban arroba one punto es y simplemente agradecer que me hayáis invitado espero que poder participar más veces porque ha sido un placer e incluso poder realizar realizarlo allí en persona y estar con vosotros en persona y nuevamente eso agradecer y ha sido un placer estar con vosotros y al menos generaros alguna duda o pregunta sobre estos procesos y esta temática tan compleja muchas gracias bien muchas gracias pues en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en esta jornada en este curso siempre es un placer la verdad participar en todas las actividades que organiza la escuela catana la administración pública y aunque hacía tiempo que no participaba por medios telemáticos pero está claro que es una modalidad que nos permite pues recibir y hacer cosas pues estando a distancia así que yo espero que podamos un poco superar lo que es la frialdad que en un momento dado pues establece lo que es el medio telemático bueno dicho lo cual se me ha encomendado el régimen jurídico de los contratos de los entes instrumentales los PANAP es decir poder adjudicadores no administración pública para ello también os comento que he dividido mi intervención en realidad en dos partes claramente diferenciadas en una primera parte donde vamos a comentar algunas cuestiones sobre el ámbito de aplicación y por lo tanto el régimen jurídico a los que somete la ley de contratos del sector público los contratos que precisamente suscriban los poder adjudicadores que no tienen la consideración de administración pública y yo creo que van a ser a lo mejor algunas aclaraciones recordatorios pondré el acento en algunos temas que son relevantes también para la administración local que al fin y al cabo nos interesan los entes instrumentales locales y luego por lo tanto y luego la segunda parte donde me voy a introducir en el escabroso mundo de las relaciones internas es decir las relaciones ad intra entre las administraciones los poderes adjudicadores con entes instrumentales a los que se le encargan se les realizan encargos de gestión es decir los llamados contratos minados es decir por lo tanto hay una clara diferenciación por un lado el ámbito subjetivo de aplicación de la ley y el régimen jurídico al que se somete los contratos de los PANAP es decir los poder adjudicadores no administración pública y por otro lado la vertiente interna sobre todo en esta vertiente interna además teniendo en cuenta su aplicación en el ámbito local a la cuestión de los modos de gestión de los servicios públicos locales por medio de entes instrumentales ¿de acuerdo? bien me voy con la primera cuestión es decir el llamado ámbito subjetivo para poder saber cuál es el régimen jurídico que se le aplica a los PANAP hay que recordar y esto es importante que el objeto de la ley es la regulación de los contratos del sector público para el cumplimiento y garantizando los principios esenciales de la contratación pública que son como todo el mundo sabe los principios de libertad de acceso publicidad y transparencia igualdad y no discriminación entre los visitadores el principio de integridad la estabilidad presupuestaria la eficiencia y la utilización de los fondos y además además la adjudicación o la oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta además y esto lo quiero subrayar a efectos de las modulaciones que en cuanto a los régimen jurídico de los contratos se le impone a los poderes adjudicadores no administración y aquí me refiero yo a lo que son los objetivos sus obligaciones de carácter social medioambiental y los condiciones especiales de ejecución precisamente en vista de esos fines sociales y ambientales a los que tiene que servir toda contratación pública es decir la introducción o el subrayar que la contratación pública tiene además de los fines económicos que le son propios fines estratégicos fines estratégicos como son los vinculados a los fines sociales ambientales laborales que también se van a exigir para los contratos que celebren los PANAP aunque su naturaleza jurídica como también ya sabéis de sobra son contratos de naturaleza privada puesto que no los celebra una administración pública esto es un tema muy importante tener siempre presente que el carácter estratégico de la contratación de los contratos del sector público se aplica por tanto con independencia de si se trata de una administración o de un poder público que no tiene la consideración de administración otra cuestión que uno puede decir bueno si esto es una cosa muy general para que nos cuenta ahora el ámbito de aplicación recuerdo el artículo 2 el ámbito de aplicación de la ley de contratos por cuanto no nos podemos olvidar cuál es el concepto de contrato de sector público que regula la ley y que por consiguiente está sujeto a las prescripciones de la ley se trata de contratos que celebre con carácter oneroso cualquiera de los entes que se enumeran en el artículo 3 de la ley de contratos del sector público y por qué subrayo esta cuestión porque la cuestión de la onerosidad del contrato que celebran los entes enumerados en el artículo 3 es importante a efectos de cuando delimitar lo que es contrato de lo que son transferencias de competencias a través de convenios o cualquier otro instrumento jurídico a través de los cuales una administración pueda delegar transferir competencias a un ente instrumental que no tiene un carácter oneroso y por consiguiente claramente está dentro de las fórmulas de colaboración que están excluidos de la ley de contratos del sector público por tanto me parece que es una cuestión que no está de más que aunque es la parte primera la parte principal el presupuesto no nos olvidemos de recordarlo cuando se trata de delimitar en definitiva cuando hay contratos de cuando no lo hay y esto es una cuestión muy importante y a efectos de si tengo o no que aplicarle los requisitos que me impone la propia normativa de contratos a efectos de los encargos los encargos a medios propios de acuerdo o los contratos mal llamados contratos in-house provided bien vámonos con lo que es un recordatorio todo el mundo sabe que la ley el abordaje que tiene es un concepto amplio ámbito subjetivo la consideración de sector público realmente es un abordaje adecuado es un abordaje que no era no es ni mucho menos original de la ley del 2017 viene ya anteriormente incluso viene no solamente de la legislación de contratos del 2007 sino que también viene por parte de normativas en el ámbito de la delimitación de los sectores públicos de normativas autonómicas y por lo tanto es un concepto que es suficientemente amplio ahora es necesario que una vez que tengamos ese listado ese listado yo siempre se lo digo a los alumnos ese listado del artículo 3.1 es decir donde se recogen pues todos los entes del sector público a efectos de la ley de contratos y por lo tanto según luego sea la naturaleza de administración o de poder adjudicador no administración o de simplemente del sector público se le acomodará un grado u otro de aplicación de la ley pues es importante tener esta cuestión en cuenta sabemos también que la doctrina pues lleva ya también discutiendo en el sentido de si tiene razón de ser dado la legislación europea si tiene razón de ser que se mantenga en el ámbito nacional nuestro la categoría del contrato administrativo lo cierto y verdad es que nosotros lo sigamos manteniendo más por un arrastre histórico esa es la realidad y bueno es una cuestión que se que se que se ha criticado como digo por la doctrina pero la realidad es que la ley del 2017 pues sigue manteniendo esta categoría bien a mí qué es lo que me importa a mí no me importa tanto ni mucho menos enumerar esos entes esa lista sino tener claro el diferente grado de aplicación de la ley como sabéis muy bien el grado de aplicación de la ley va desde el grado máximo de aplicación de la ley que se refiere a aquellas entidades que para la ley de contratos tengan la consideración de administración pública es el grado máximo de aplicación aquellas entidades que tienen la consideración de poder adjudicador no administración pública que son precisamente aquellos entes a los que voy a dedicar su régimen jurídico son precisamente los que abreviadamente se llama los PANAP que se reúnen en el artículo 3.3 y el resto de entes si se encuentra enumerado en esa lista del artículo 3.1 pero no es administración ni es poder adjudicador no administración le corresponde el grado mínimo de aplicación de la ley ¿qué es lo que me importa entonces con esta cuestión sobre todo en cuanto a lo que además puede ser importante también para el ámbito local ¿no? primera cuestión que en la ley la ley de contratos ya sabéis que a las fundaciones públicas las fundaciones públicas y las multas colaboradas de la seguridad social pero me interesa a las fundaciones públicas en cuanto tienen aplicación entre otros también en el ámbito local van a tener según la ley de contratos siempre la consideración de poder adjudicador no administración luego yo ya sé que si yo me encuentro con una fundación pública local siempre sin la necesidad de comprobar si cumple los requisitos que señala el artículo 3.3 en el apartado D siempre siempre las fundaciones públicas por seguridad jurídica sean estatales autonómicas o locales van a tener la consideración de poder adjudicador no administración es decir en definitiva un PANAP al que le corresponde el grado medio de aplicación de la ley yo creo que esto fue un acierto porque da mayor seguridad jurídica ¿de acuerdo? lo mismo social con las mutas colaboradoras de la seguridad social aunque a efectos locales pues este asunto nos interesa menos tengo que quedarme con la letra D del artículo 3 que es donde verdaderamente se recoge el concepto comunitario de organismos de derecho público poder adjudicador que como todos sabéis muy bien está conformado por tres requisitos personalidad jurídica propia e independiente por tanto los sendos sin personalidad jurídica nunca van a poder ser poder adjudicador nunca porque no cumplen este requisito previo y luego que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidad de interés general de carácter de carácter de carácter de carácter no industrial o mercantil el control es decir siempre que uno o varios de los sujetos o poderes adjudicadores lo controles bien por financiación autoritaria bien por control de su gestión o bien porque puedan nombrar a más de la mitad de los órganos de dirección administración o vigilancia en definitiva personalidad la actividad que sea de interés general de carácter no industrial o mercantil y el control por financiación por nombramiento de la más de la mitad de los órganos de 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 sus órganos de gestión son por lo tanto los elementos que configuran el concepto de poder adjudicador como también sabéis muy bien el poder adjudicador es un concepto comunitario un concepto propio de la Unión Europea y que lo que persigue es una aplicación homogénea de las directivas de la contratación pública comprende por como he dicho las administraciones de acuerdo así como las fundaciones las mutuas y estos elementos estos organismos siempre que cumplan los requisitos que hemos señalado la verdad es que afectos de calificar si tengo si me encuentro delante con una entidad instrumental porque el concepto de poder adjudicador es independiente de su naturaleza jurídica de derecho público o de derecho privado es decir una sociedad mercantil puede ser poder adjudicador pues ya sabéis horadamente que sí porque lo que importa es la personalidad jurídica propia la actividad justamente el hecho del cumplimiento de actividad de interés general que no tenga carácter industrial o mercantil pues suele ser suele ser un requisito que a veces pues suscita y ha suscitado numerosos recursos y o pronunciamientos del tribunal de justicia de la Unión Europea y también de los tribunales nacionales es decir delimitar cuando una actividad de interés general no tiene carácter industrial o mercantil lo que sí es claro es que hay indicios hay indicios indicios como sabéis si la empresa actúa en el mercado si hay empresas privadas en ese mercado si puede o no tiene la posibilidad de enjugar sus pérdidas a través de los presupuestos de una administración en cuyo caso pues realmente si no lo tiene tiene la consideración de administración y luego muy importante que en el caso de actividades mixtas de interés general de carácter no industrial o mercantil junto con las de carácter industrial o mercantil en bloque por seguridad jurídica se le aplica el régimen de los poderes adjudicados de esto como sabéis hay jurisprudencia muchísima del tribunal de justicia y son criterios consolidados al respecto también importante que no nos olvidemos que el control que puede venir por la financiación por control de la gestión o por la cuestión del nombramiento son requisitos que no son acumulativos sino que son alternativos basta que se dé el control por algunos de esos medios para que la entidad tenga la consideración de poder adjudicador ¿qué me interesa? volviendo otra vez a parte de esa lista que vosotros sabéis muy bien ¿qué me interesa? en cuanto a la delimitación de lo que sea administración pública de poder adjudicador que acabamos de decir y del artículo 3.2 que vosotros conocéis también me interesa sobre todo por la importancia que tiene para todas las administraciones pero en particular para el escalón local el señalar el caso de los consorcios y otras entidades de derecho público de los consorcios nos dice ahora de manera clara que en los consorcios citando de manera expresa los consorcios regulados por la ley del régimen jurídico del sector público los consorcios locales los consorcios de la legislación de aduana bien pues los consorcios todos y otras entidades de derecho público si cumplen con los requisitos del poder adjudicador en cuanto a la actividad y a el control si no se financia mayoritariamente con ingresos de mercado será administración pública a efectos de la contratación y por consiguiente eso significa que se le aplicará el máximo grado de aplicación de la ley es decir estos consorcios si no se financia mayoritariamente con ingresos de mercado sus contratos serán administrativos siempre lógicamente que estén dentro de la categoría del contrato administrativo marcado por la ley esto es muy importante si no cumplen el requisito de la financiación si se financia mayoritariamente con ingresos de mercado en ese caso el consorcio no será una administración sino que será un poder adjudicador es una cuestión que hay que tener en cuenta bien otro asunto que es importante es el de las entidades públicas empresariales las entidades públicas empresariales que se citan en esa lista general como un ente del sector público a efectos de contratos en la letra G del artículo 3.1 es una cuestión que es interesante y siempre me gusta destacarlo porque resulta que aquí se ha eliminado en la ley de contratos de 2017 la ley actual la referencia que se contenía en la legislación anterior es decir en el texto refundido de 2011 donde acordaros se decía en el artículo 3 si no me falla la memoria en la letra A que las entidades públicas empresariales estatales autonómicas o locales en ningún caso a efectos de contratos tendrían la consideración de administración pública así que como mucho podían ser poderes adjudicadores ¿vale? Bien ahora nos encontramos con lo siguiente de una parte la ley de régimen jurídico del sector público considera en el artículo 2 es decir sector público institucional y que tiene la consideración de administración pública a las entidades de derecho público vinculados o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas de tal manera que nos encontramos que con carácter básico para la ley de régimen jurídico del sector público ojo carácter básico esto se aplica a todos los escalones de la administración todas las administraciones bases del régimen jurídico de las administraciones públicas pues bien para la ley 40 2015 tienen la consideración de administración como yo pongo ahí realmente en el 2015 se ha producido pues ya un efecto de publicación de los contratos de las entidades públicas empresariales puesto que si tenían tienen la consideración de administración pública por la ley 40 los contratos con carácter básico que celebren pueden ser contratos administrativos es decir aplicación del máximo grado de aplicación de la ley bien ¿qué pasa ahora? en la ley en la ley 40 2000 2015 como también lo voy lo voy señalando pero solo para las entidades públicas empresariales estatales es decir del sector público estatal señala que las entidades públicas empresariales tienen que financiarse con ingresos de mercado luego si tienen que financiarse con ingresos de mercado y de lo que hemos dicho en la ley de contratos entonces no tienen la consideración de poder adjudicador de administración sino de PANAP pero excepciona un caso por mor de la modificación que se ha producido en la ley de presupuestos para el año 2021 y dice le excepciona de que se financien con ingresos de mercado cuando tengan la condición reúnan los requisitos para ser declarado medio propio personificado claro y vosotros diréis bueno y todo esto porque tiene singular atención en el ámbito local pues se produce lo siguiente porque resulta que el artículo 103 que manda que se financien con ingresos de mercado las entidades públicas empresariales estatales que no es un precepto básico sin embargo por mor de el artículo 85 bis de la ley de base del régimen local que sabéis que en los modos de gestión de los servicios públicos locales se remite para los organismos autónomos y para las entidades públicas empresariales locales a lo dispuesto en la lozaje que ahora hay que entender la ley 40 para 2015 y que en virtud de esa disposición esa remisión se declara básico por tanto el régimen jurídico de las entidades públicas empresariales del estado también se aplica a los entes locales la cuestión es la siguiente no sé si estoy diciendo suficientemente claro según la ley 40 2015 ya la diferencia entre un organismo autónomo y una entidad pública empresarial no es el objeto o actividad sino es la financiación como regla de principio las EPEs tienen que financiarse con ingresos de mercado salvo que sean medio propio bien precisamente esto obliga a la adaptación no solamente de las entidades públicas empresariales estatales que es lo que dispone la disposición adicional cuarta de la ley ahí os lo he puesto adaptación de entidades y organismos públicos preexistentes a la entrada en vigor de la ley 40 en el ámbito estatal que ha sido pues prorrogado su plazo de adaptación hasta el 1 de octubre del 2024 claro como siempre le pasa la verdad es que la administración local es la eterna olvidada hay malas técnicas normativas y se olvida cuál es el plazo de adaptación en el caso de la administración local yo entiendo que debe ser la misma la verdad que podríamos preguntarnos no lo sé yo podría preguntar porque fijaros una cosa con la remisión que el 85 bis hace a ahora ya hay que entender a la ley 40 barra 2015 resulta que salvo que una entidad pública empresarial local sea un medio propio está obligada a financiarse con ingresos de mercado y si no se financia con ingresos de mercado tiene que transformarse en un organismo todo todo esto para decir que a efectos de la contratación la entidad pública empresarial cuando no se financie con ingresos de mercado y cumpla los requisitos para ser poder adjudicador tendrá la consideración de administración pública por lo tanto máximo grado de aplicación de la ley precisamente aquí en esta segunda presentación os tengo perdón en esta parte de la presentación os desarrollo esta cuestión lógicamente el asunto de la financiación mayoritaria o no con ingresos de mercado pues se resuelve cuando la entidad tenga la consideración de productor del mercado de conformidad con el sistema europeo de opuestas ¿de acuerdo? bien bueno dicho lo cual sabemos que voy a centrarme o vamos a recordar cuál es el régimen jurídico de los entes instrumentales cuando tienen la consideración de PANAP es decir poder adjudicador que no es una administración pública bueno aquí yo sinceramente creo que no sé podemos también luego ver un poco el turno de las preguntas de las intervenciones lo que yo voy a hacer es hacer algunos recordatorios de cosas que realmente creo que ya son sabidas pero que es obligado puesto que lo que se me encomienda es el régimen jurídico de estas entidades bueno vamos entonces como sabéis muy bien que el régimen jurídico se regula en los artículos 317 y siguientes es decir en el libro tercero de la ley de contratos del sector público que está dedicado a el régimen de los contratos de los entes que no tengan la consideración de administración pública por tanto poder adjudicadores que no tengan la consideración de administración pública los PANAP así como el resto de las entidades denumeradas en el artículo 3.1 cuando no tengan la consideración de poder adjudicar bien ¿qué es lo que ha hecho esta ley? ¿qué aspectos puedo yo subrayar? bueno pues para lo que nos concierne para los PANAP tenemos que diferenciar la preparación y adjudicación del contrato de luego los efectos y la extinción vámonos entonces con la preparación y la adjudicación de los contratos también sabéis que esto se regula en los artículos 317 y siguientes y en cuanto a la preparación adjudicación la metodología de la ley ha sido diferenciar según que el PANAP celebre un contrato SARA sujeto a regulación armonizada puesto que como lo he dicho pero está claro que los elementos en base en base a los cuales se configura la aplicación de la ley pues son según la naturaleza que tenga la entidad del sector público contratante ¿de acuerdo? así como si se trata de contratos sujetos o no a regulación armonizada ¿de acuerdo? bueno pues entonces en cuanto a los PANAP a los poderes adjudicadores que no tienen la consideración de administración pública por ejemplo una fundación pública una sociedad mercantil puede serlo también un poder adjudicador o una entidad pública empresarial cuando se financie mayoritariamente con ingresos de mercado y cumple el resto de los requisitos bueno pues dice la ley que para los contratos sujetos a regulación armonizada artículos 19 y siguientes son contratos que son los que están armonizadas por la legislación por las directivas de la Unión Europea en base al tipo contractual contratos de obras de servicios de suministro concesión de obras y concesión de servicios que superen los umbrales comunitarios siempre que sean celebrados por un poder adjudicador sea administración o no administración bien aquí ha uniformado con buen criterio el artículo 317 que las reglas de preparación y adjudicación de estos contratos son absolutamente las mismas que las que rigen para la celebración o para la preparación y adjudicación de estos contratos por parte de las administraciones públicas es decir con buen criterio la preparación y adjudicación de los contratos SARA ya sea una administración o sea un PANAP se rige absolutamente por las mismas reglas esa es la revisión que se contiene en este artículo al libro segundo título primero capítulo uno secciones una y dos de la ley de contratos ahora bien otra cosa es que la verdad que un sector doctrinal lo ha criticado para la adjudicación de los contratos no SARA aquí hay varios comentarios también sabéis muy bien que ha eliminado con buen criterio la ley del 2017 la referencia de las instrucciones sabéis que en la legislación anterior la ley de contratos anterior pues esto se remitía a unas instrucciones para los contratos no SARA que elaboraban los PANAP y esto trajo consigo realmente problemas inseguridades jurídicas entre otros por la propia eficacia jurídica vinculante de estas instrucciones así por la diversificación de regímenes jurídicos en esta materia y en definitiva una inseguridad y una merma de garantías de todos los operadores jurídicos esto con buen criterio se ha hecho tabula rasa se ha eliminado y por lo tanto se ha legalizado el régimen de adjudicación de los contratos no SARA que ahora se rige pues por las disposiciones de la ley lo que dice el artículo 318 bien otro comentario es que sabéis muy bien que habla de adjudicación de los contratos no SARA es decir lo que regula el artículo 318 son singularidades son por lo tanto singularidades aquí veo que una pregunta si os parece la contestamos al final en la adjudicación de los contratos no SARA por los poderes adjudicadores que no son administración claro se habla de adjudicación no de preparación es decir el el artículo no se remite a la preparación del contrato propio que se regula para las administraciones públicas es una cuestión que hay que dejar ahí apuntada bueno y ¿qué nos dice el precepto? pues hace una referencia expresa al establecimiento de los umbrales del contrato menor es decir otra vez la cuestión de los contratos menores que ya sabemos pues que una cuestión que como son pues tan frecuentes pues una cuestión de del diario ¿y qué nos dice con referencia? pues bueno se unifica el umbral de los contratos menores pues muy buen criterio 40.000 euros los contratos de obras igual que el contrato menor en el caso de la administración y los 15.000 euros en el resto de los contratos ahora bien si nos fijamos bien y nosotros nos vamos al contrato menor artículo 118 para las administraciones públicas resulta que el contrato menor para los PANAP es más flexible o más laxo ¿por qué? en primer lugar porque también incluye los contratos de concesión de obra y de concesión de servicios que no se incluyen en el artículo 118 y por otro lado porque en puridad no se remite al procedimiento o mini procedimiento del contrato menor que sí se regula en el artículo 118 ese expediente digamos en el que el órgano de contratación tiene que justificar aprobación del gasto la factura motivar que no se vulneran las reglas de fraccionamiento del objeto del contrato para que no se vulneren las reglas de las licitaciones precisamente con esta adjudicación directa bien pues de eso aquí no se dice nada no me he dedicado a buscar resoluciones en este sentido pero desde luego el contrato menor es una de las cuestiones que como sabéis pues es objeto de consultas y de todo tipo de controversia luego lo que se dice es que para los contratos no Sara que sean por lo tanto para aquellos contratos que sean más del contrato menor pero por debajo de los contratos armonizados en este caso dice y lo pongo en negrilla que se podrán adjudicar por cualquiera de los procedimientos previstos en la ley para la administración en el libro segundo en la sección segunda salvo el procedimiento negociado sin publicidad que únicamente se prueba para el 168 ¿por qué subrayo esta cuestión? porque también se ha planteado por la no sé si vosotros también la habéis planteado en vuestro qué hacer pues esa absolutamente utilización de ese menú de los procedimientos de adjudicación esa libertad absoluta de utilización de los procedimientos de licitación y por tanto que eso pues lógicamente favorece la tendencia a sobre todo al procedimiento abierto o simplificado ordinario o urgente que exige menos trámites y es más rápido hay quien entiende que en realidad los diferentes procedimientos solo son aplicables en los mismos supuestos y con las mismas condiciones que exige la ley de contratos para la administración pero lo cierto y verdad es que la ley no lo dice el apartado B del artículo 318 no lo dice y por lo tanto es una cuestión que incluso en algún sector doctrinar manda que esto debería de desarrollarse por vía reglamentaria para aclarar esta cuestión en cuanto a los efectos y extinción evidentemente los efectos y extinción se rigen dice el artículo 319 por el derecho privado no obstante como yo pongo en la presentación hay hay una hay una modulación de las normas de derecho privado hay una modulación de las normas de derecho privado en cuanto a los efectos y extinción modulación que vuelva a lo que dije al principio que se refieren precisamente a las obligaciones de carácter medioambiental social y laboral así como las condiciones especiales de ejecución también en los contratos celebrados por los PANAP el órgano de contratación tendrá que introducir alguna de las cláusulas o condiciones especiales de ejecución que prevé la ley de contratos los supuestos de modificación de contratos que es un tema súper importante es decir los artículos 204 205 se le aplica a los contratos que se deben los poderes adjudicadores no administración pública la cesión y subcontratación la racionalización técnica de la contratación por cierto curioso que se haga una referencia a que se les aplica a los PANAP en sede de efectos y extinción de los contratos los artículos de la racionalización técnica de la contratación cuando esto en verdad es para ordenar para racionalizar la adjudicación de los contratos bueno sistemáticamente aquí la ley no es correcta así como las condiciones de pago que se establecen en los artículos conseguidos por otra parte también se establece que en los casos de las modificaciones de contrato no previstas en el pliego cuando la modificación supera el 20% y el importe del contrato sea de cuantía superior a 6 millones de euros pues requerirá la autorización del órgano tanto estatal autonómico o local de la administración a la que se encuentre adscrita o que le corresponde la tutela el poder adjudicador así como previo dictamen del consejo consultivo correspondiente bien muy importante como os he dicho ya lo habéis sabido muy bien que la modificación de los contratos del 204 y 205 y cuando no sea posible hacer la modificación según los requisitos legalmente previstos pues será una causa de resolución del mismo me ha parecido también correcto y a su vez llamativo y que subraya el carácter estratégico de todas las contratos del sector público con independencia de quien lo celebre el que hay una referencia expresa como causa de resolución del contrato la que se recoge ahí en negrilla al 211 letra i que se refiere a cuando se produzca la ejecución del contrato el impago de los salarios de los trabajadores o el incumplimiento del convenio colectivo también tengo que decir una cosa en cuanto a la resolución del contrato no hay una revisión general para los PANAP al artículo 111 y 212 que regula la resolución para la administración es decir eso quiere decir que salvo estas modulaciones habrá que estar al derecho privado ¿de acuerdo? bueno ahí también se remitan las reglas sobre las concesiones de obra y de concesión de servicios pero yo no me voy a entretener más en este asunto asimismo se contiene la remisión a la responsabilidad del contrato dicta por defectos o errores del proyecto que se regula para la administración en el 314 bueno dicho esto que simplemente un recordatorio si quiero también indicar lógicamente la competencia de jurisdicción la competencia de jurisdicción a quien corresponde según los diferentes momentos que se esté en la fase de preparación o de adjudicación del contrato está muy claro que los contratos celebrados por los PANAP son contratos privados ahora bien sabemos que corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa la preparación y adjudicación y lo dispuesto sobre la modificación del contrato de los artículos 204 y 205 de los contratos celebrados por poderes adjudicadores que no tienen la consideración de administración pública ¿de acuerdo? en el resto los efectos y extinción aunque con las modulaciones que manda la ley se conoce tendrá conocimiento la jurisdicción civil por último como recordatorio el régimen de impugnación nos encontramos con recurso especial el recurso especial realmente recordar que el recurso especial en materia de contratos del artículo 44 cabe cuando se trata de los contratos que se enumeran en el artículo 44 que lleguen a esos umbrales los actos que se citan en el artículo 44 y además el elemento subjetivo que el contratante sea un poder adjudicador sea por lo tanto administración o no administración por consiguiente contra los actos susceptibles de enumerados en el artículo 44 de los poderes adjudicadores no PANAP cabe recurso especial aquí la única singularidad que se prevé es cuál será el órgano el órgano independiente en materia de contratos al que le corresponde la competencia para conocer del recurso especial y a este a este respecto nos dice prevé expresamente el artículo 47 con la rúbrica que a ellos he puesto recursos contra actos de los poderes adjudicadores que no sean administración pública que la competencia corresponderá a aquella al que sea competente a su vez para la administración al que esté vinculado el poder adjudicador no administración pública si está vinculado a varias administraciones a quien tenga el control o la mayoría de la participación de acuerdo esa es la regla general por otra parte un fenómeno y aquí quiero ser políticamente incorrecta pero es mi opinión como doctrina también sabéis que la ley permite que para los municipios de gran población y las diputaciones provinciales creen también sus propios órganos independientes para la resolución del recurso especial en materia de contratos por ejemplo el ayuntamiento de sevilla tiene su órgano de resolución de recursos contractuales porque digo que soy en eso políticamente incorrecta yo aunque la labor hecha por todos los tribunales realmente la prueba es que consiguen su finalidad su finalidad es descargar en este asunto de la litigiosidad ante la jurisdicción contenciosa administrativa y que además con la autórica de sus resoluciones pues las partes queden conformes y eso realmente podemos decir que se ha conseguido lo que hay que luchar es que se siga consiguiendo porque se puede morir de éxito esa es la realidad y luego claro la pluralidad de órganos independientes en materia de resolución de recursos contractuales pues puede dar lugar como no pues a una interpretación digamos pues disfuncional perdón no disfuncional sino diferente o divergente de los mismos preceptos de la ley de contrato del sector público mi balance es positivo pero realmente ya hay muchísimos órganos y no sé si se puede incurrir en ese peligro por otro lado cuando se trata de actos de preparación y adjudicación que no lleguen que no sean para los contratos o no lleguen a los umbrales o no estén referidos en la lista del artículo 44 pues cabe recursos los recursos administrativos de la ley 39 barra 2015 es decir los recursos administrativos que se regulan en la ley también aquí se prevé que cabría en el caso de los PANAP pues un recurso pues entiendo de alzada impropia lo que se ha llamado de alzada impropia ante el órgano al que esté vinculado o dependa el poder adjudicado bueno dicho todo esto yo ahora me voy a quizás aquello que entiendo yo que además tiene que ser más interesante para vosotros con independencia de que bueno no he dicho una cosa la ley de contratos del sector público en los artículos 317 y siguientes ha tratado de concentrar las especialidades aplicables o el régimen jurídico aplicable a los contratos de las entidades que no tengan la consideración de administración pública ahora bien también todos sabemos que a lo largo del articulado de la ley hay también otras disposiciones por ejemplo algunas que son aplicables a todos los poderes adjudicadores con independencia de que se trate de una administración pública o no por ejemplo el artículo 346 que manda que se comunique a la plataforma de contratos pues los contratos que se vayan a adjudicar o que se hayan adjudicado bueno eso es algo que se aplica a todos luego por ejemplo tenemos alguna singularidad para los PANAP en el caso de las fianzas en el artículo 114 en fin otra cosa para los poderes adjudicadores el perfeccionamiento del contrato se produce como regla de principio con su formalización en fin además de los artículos 317 y siguientes a lo largo del texto pues hay algunas disposiciones que se prevén para los PANAP en general y otros solo para los PANAP que no tengan la consideración de administración pública ¿vale? bueno ahora nos vamos al asunto que yo creo que tiene un gran interés que es los modos de gestión de los servicios públicos y la ley de contratos del sector público yo voy a hacer una mínima consideración y es que realmente nos encontramos con que los modos de gestión de los servicios públicos locales tiene su regulación podemos calificar que se trata de un contexto normativo bastante estable tenemos a la cabeza del grupo normativo la ley de base del régimen local que ya va casi camino de los 40 años sufrió una modificación por la ley de medidas de modernización del gobierno local acordaros desde 2003 luego el impacto más importante la reforma de la LARSAL la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local y la incidencia como no de la ley 40 2015 ya he comentado antes cosas con respecto a las entidades públicas empresariales locales y la ley de contratos del sector público por tanto nos encontramos con que los modos de gestión de los servicios públicos tienen además grandes déficits sus regulaciones en cosas básicas la ausencia de definición de competencia local porque realmente el artículo 25 son materias como sabéis muy bien sobre las que el legislador competente tendrá que atribuir o reconocer competencias funciones el concepto de competencia es funciones sobre materias son las legislaciones de régimen local autonómico las que han avanzado y han dado un concepto de competencia local que no se encuentra de la ley de base de régimen local y otro problema el carácter polisémico impreciso del concepto de servicio público local de la ley de base de régimen local además el concepto de servicio público local es equivalente a actividad llevada a cabo por un ento local con independencia de su régimen jurídico de derecho público o de derecho privado en definitiva el concepto de servicio público local está desligado de la titularidad porque y por el contrario se liga a la competencia esto pues os he citado esa sentencia ya sabéis que eso es así por lo tanto el hecho de que se declare una actividad como servicio público local no significa que tenga asumido su titularidad no excluye que la puedan gestionar o prestar otras administraciones públicas o la iniciativa de los particulares porque insisto está ligada a la competencia y no a la titularidad bien dicho esto pues os recuerdo lo que dice el actual artículo 85 de la ley de bases de régimen local sabéis que manda dice que los servicios públicos locales habrán de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente entre las enumeradas a continuación quiero aquí subrayar que manda que la decisión entre la gestión directa e indirecta se base en criterios de sostenibilidad y eficiencia esto es importante por lo tanto hay una opción entre gestión directa no hay contrato y la opción contractual colaboración de un empresario de un empresario tercero y esto está íntimamente ligado con la cuestión de medios propios sí encargos a medios propios sí o encargos a medios propios no bien por lo que voy a decir posteriormente bien además lo que ha traído la LARSAD como sabéis es una prelación entre los mudos de gestión directa y además un exigencia específica para el caso en que la prestación directa se haga por medio de entidades sujetas total o parcialmente al derecho privado es decir la entidad pública empresarial local y la sociedad mercantil local hace falta por tanto que la memoria se justifique que son fórmulas más sostenibles y eficientes que las de las fórmulas de derecho administrativo es decir las de la propia entidad local o organismo autónomo local en términos de rentabilidad económica y recuperación de la inversión hace falta que en esa memoria aparezca el asesoramiento recibido y que se publique que además el interventor local tiene que valorar esa sostenibilidad financiera y también tiene que incluir los costes de servicio bien si os fijáis bueno aparte resulta que en el artículo 85 de la ley de bases del régimen local y el procedimiento para el ejercicio de los diferentes modos de prestación de los servicios públicos locales es decir el expediente de municipalización de servicios pues se conjugan y dan lugar a una serie de criterios de reducción de la discrecionalidad en la elección de las formas organizativas de la prestación de los servicios públicos es decir ese menú de las formas directas de gestión sin olvidar para quienes piensan que en términos de mercado que eso sea así podría parecer que desde ese punto de vista siempre van a resultar más sostenibles y eficientes la fórmula contractual es decir acudir al contrato sin embargo como también sabéis muy bien acudir al contrato ofrece también problemas porque los informes del tribunal de cuentas llevan poniendo de manifiesto como hay dificultades en lo que es el control de la correcta ejecución de los contratos y sobre todo también el uso de las prórrogas irregulares que son más de las cuestiones que de los problemas que tiene la gestión indirecta o contractual bueno claro de la gestión directa y además relacionado con precisamente ese ámbito interno de los PANAP es decir el que se refiere a las relaciones internas de los poderes adjudicadores con un ente que no tiene autonomía decisoria porque es una manifestación de la potestad organizatoria en este caso local y por consiguiente incluida de la ley de Código ¿cuáles son las cuestiones? porque yo no voy a repetir toda la teoría ni todo lo que dicen los larguísimos artículos 32 y 33 la verdad que son los encargos a medios propios si comentar simplemente comentar que el artículo se diferencian ahora en la ley los instrumentos de colaboración vertical mediante la personificación jurídica de derecho público o de derecho privado y la colaboración por medios horizontales por otro lado en los artículos 32 se refiere la ley que sale larguísimo artículo 32 todo el régimen jurídico de los encargos a medios propios verticales es decir aquellos en los que se crea una persona jurídica independiente sea de derecho público o de derecho privado pero absolutamente controlado y siguiendo los requisitos que señala el artículo 32 que recoge digamos la jurisprudencia y la letra de la directiva sobre esta materia la directiva 2014 barra 24 y el 32 además recoge también el control por un único poder adjudicador o por varios y ese mismo régimen de estos encargos verticales cuando quien hace el encargo no es un poder adjudicador se regula en el artículo 33 vamos dicho esto a comentar las siguientes cuestiones que yo creo que si son importantes y del que hacer diario primera cuestión el acudir a los encargos a medios propios cumpliendo los requisitos de los artículos 32 en el caso de los poderes adjudicadores por tanto los PANAP o entidades que no sean poderes adjudicadores el caso del artículo 33 tiene un carácter excepcional frente a la contratación por tanto considerar que acudir al contrato debe ser por imposición del derecho comunitario y de nuestra legislación de contrato el medio ordinario y solo excepcional el acudir a los encargos a medios propios y por consiguiente a las fórmulas del artículo 85 1 de la ley de base del régimen local la primera pregunta que hay que resolver esto es una cuestión a la que puedo citar podría citar diferentes variadas resoluciones he querido citar la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales la 696 barra 2022 en el recurso que interpone la Asociación Asturiana de la Construcción ASPROCON que aunque se refiere a la impugnación de la resolución de la Consejería de Industria Empleo y Economía del Principado de Asturias por virtud del cual se encomienda a TRAXA es decir es un caso de TRAXA la rehabilitación y restauración de los pasivos ambientales dejados por actividad minera insisto os traigo a colación esta resolución porque me parece que es de las que recoge de la manera más completa y además más sistemática el que el acudir a los encargos a medios propios no tiene carácter excepcional esa es la primera cuestión no tiene carácter excepcional en definitiva en definitiva señala con buen acierto y además citando también un autor del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 2020 en que del tenor literal de la actual directiva de contratos su artículo 12 faculta a los Estados miembros a excluir una operación del ámbito de aplicación de la directiva y eso implica que hay una libertad de decisión ahora bien cuando se excluye y se acude a los encargos a medios propios tiene efectivamente que ser interpretados de manera rigurosa y estricta el cumplimiento en este caso de los artículos 32 y 33 de los encargos a medios propios por tanto les dable a las administraciones a los estados pues optar tanto por la contratación como por la exclusión de los contratos como manifestación de la potestad organizatoria aquí os cito otra de las cuestiones por tanto fijaros que y además en particular los servicios de interés general y los servicios de interés económico general pues se le da una libertad a los estados miembros y a sus instancias territoriales para que puedan prestarlos y organizarlos como estimen más conveniente bien con sus propios medios o bien acudiendo a la licitación precisamente esa es la libertad de la que parte por tanto no impone por consiguiente que la prestación se haga por medio de contrato ahora bien cuando se excluye insisto otra vez hay que aplicar los criterios que se señalan en los artículos ahora 32 y 33 de la ley de contrato del sector público por tanto la premisa es que la administración puede libremente decidir cuando acuda al encargo a medio propio o cuando a la contratación de la misma manera que dice otra cosa importante que ha hecho el legislador español tampoco es contrario a la directiva de contratos el hecho de que el legislador en este caso estatal sea más restrictivo en los casos a los que aplicar los encargos a medios propios o los contratos in-house esto también se lo ha planteado el tribunal de justicia y eso es lo que ha lógicamente también resuelto fijaros que quien inicia la veda se me permitís de ser más estricto es el alarsal cuando en el artículo 85 de la ley de base del régimen local que os acabo de comentar sabéis muy bien que para la utilización de la entidad pública empresarial local o la sociedad mercantil local exige además requisitos de que sean formas más sostenibles más eficientes y que así se demuestre en la económica perdón en la memoria elaborada al efecto eso tampoco es contrario fijaros que este requisito se ha introducido luego con posterioridad para los medios propios estatales en el artículo 86 de la ley de régimen jurídico del sector público que os voy a pasar a comentar de manera inmediata por tanto primera idea importante el acudir a los encargos no es algo excepcional forma parte de la potestad organizatoria como organizan sus servicios sus actividades bien el régimen de los encargos a medios propios se regula he dicho en el artículo 32 para los PANAP y 33 para los que no lo son y también en el artículo 86 de la ley de régimen jurídico del sector público aquí no sé si se os ha dado o habéis tenido la duda de cómo se interpreta algunas cuestiones dudosas acerca de su interpretación por otra parte tenemos que tener en cuenta que la versión actual vigente de la letra del artículo 86 es producto de la redacción que le ha dado la ley de presupuestos generales para el año 2021 de acuerdo ha sufrido alguna modificación y es lo siguiente fijaros que además de remitirse a la ley de contrato del sector público el párrafo segundo dice que tienen la consideración de medio propio y servicio técnico cuando se acredite que dispone de medios suficientes e idóneos para realizar la prestación de acuerdo con la norma o acuerdo de creación y dice le añade siempre que se dé alguna de las siguientes circunstancias alternativas alguna de las siguientes circunstancias por tanto son alternativas entre sí bien cuando es una opción más eficiente que la contratación es decir ha introducido también lo que se ha adelantado por el legislador en el artículo 85 de la ley de base del régimen local por tanto bien que sea una opción más eficiente que la contratación y resulte sostenible y eficaz en términos de rentabilidad económica o bien que resulte necesario por razones de seguridad pública o de urgencia además señala que debe figurar el distintivo de medio propio y que en el supuesto de creación de un nuevo medio propio deberá acompañarse en la propuesta la memoria justificativa que acredite que es más eficiente que la contratación o que concurre en razones de seguridad pública o de urgencia y que esa memoria en el caso de de la administración del estado pues tiene que ser informada por la intervención general de la administración del estado bien ¿qué cosas suscita este precepto? La primera cuestión es si ese régimen del artículo 86 se refiere al medio propio en sí o a cada encargo que se realice esa es la primera cuestión que ha suscitado controversias varias que han dado lugar pues a incluso diferentes interpretaciones bien al final y también por eso os he os he citado la resolución del tribunal central de recursos contractuales la 696-2022 en ese caso traxa porque ya con citas de resoluciones anteriores y de otros tribunales y además de instrucciones interpretativas pone bien claro la interpretación del precepto que ojo esos requisitos del artículo 86-2 se refieren al medio propio no al encargo en definitiva no hay que justificar en cada encargo que es un medio más sostenible eficiente que la contratación o y que concurre en razones de seguridad pública o de urgencia por tanto esos son requisitos que hay que verificar a la hora de crear o dotar de la consideración de medio propio a la entidad la segunda cuestión que nos podemos preguntar aunque bueno ya para el artículo 85 de la ley de base del régimen local ya tenemos que dice que tiene que ser más sostenible o eficiente aunque no dice la razón de que concurra la seguridad pública o la urgencia pero bueno a lo que voy al ámbito de aplicación del artículo 86 el artículo 86 que está dentro del sector público institucional estatal parece que solo concurre cuando el destinatario del encargo es un ente del sector público institucional estatal el artículo 86 no es básico por lo tanto insisto es de aplicación solo cuando el destinatario del encargo es un ente del sector público estatal institucional pero bueno como la mala técnica de las leyes nos persigue no sé si habéis advertido lo siguiente la verdad que es un carambola alucinante si me permitís la expresión el 86 no es básico pero resulta que la disposición final cuarta 3 si lo declara básico por una remisión que hace fijaros dice en relación al régimen jurídico de los medios propios personificados en lo no previsto por la ley de contratos será de aplicación establecido en la ley 40 barra 2015 bien yo os lo pongo ahí de manifiesto para que veáis también ese ejemplo de mala técnica legislativa ¿de acuerdo? bien pregunta importantísima la tercera cuestión es la siguiente al artículo 85 de la ley de base de régimen local que hemos enumerado los modos de gestión directa de los servicios públicos locales y además la legislación autonómica que pudiera desarrollar esta cuestión por ejemplo en la aula la ley de autonomía local de Andalucía es una de las que más han regulado este asunto ¿le es de aplicación los encargos a los medios propios? es decir esa gestión directa además tiene que cumplir con todo lo preceptuado en el artículo 32 cuando quien encarga es un poder adjudicador o del 33 cuando quien encarga menos el caso una entidad del sector público que no tiene la consideración de administración aquí nos interesa el artículo 32 en definitiva tenemos ahora que añadir al 85 de la ley de base de la ley de base de régimen local lo preceptuado en los artículos 32 esa es la cuestión en definitiva que si yo creo una entidad pública empresarial local o una sociedad mercantil local con las exigencias procedimentales las cargas justificativas el criterio de racionalización al que he comentado antes además tengo que cumplir con todos los requisitos que impone el artículo 32 para llevar a cabo encargos es decir consignar el estatuto que es un medio propio para quien es medio propio el régimen jurídico y administrativo las tarifas etcétera etcétera esa es la cuestión aquí hay dos posturas lógicamente una primera postura que entiende que hay que aplicarle a los modos de gestión lo preceptuado como estoy en el artículo 32 de la ley de contratos del sector público es decir que tienen que acomodarse los modos de gestión directos de los servicios públicos a los mandados por el artículo 32 de la ley de contratos en que se fundamenta esta tesis esta tesis se fundamenta fundamental básicamente perdón por la redundancia en los siguientes dos preceptos primero en que en la actual ley de contratos del sector público no nos encontramos con un precepto como el que decía en el texto refundido en la ley de contratos del sector público del 2011 el 8.2 acordaros que para el contrato de gestión de servicios públicos que ahora ha desaparecido decía que las disposiciones de esta ley relativas al contrato de gestión de servicios públicos no serán aplicables en los supuestos en que la gestión se efectúe mediante la creación de una entidad de derecho público destinada a tal fin o una sociedad de derecho privado cuyo capital sea en su totalidad de titularidad pública uno puede decir bueno claro no hay algo parecido no hay contrato de gestión de servicios públicos pero podría haber algo similar para el contrato de concesión de servicios y sin embargo no se contiene nada al respecto lo que puede entenderse por algún sector doctrinal que significa que por lo tanto están sujetos también a la aplicación de la ley de contratos del sector público en el sentido de para que el ejercicio de la potestad organizatoria sea conforme con la legislación de contratos tiene que cumplir lo preceptuado en los artículos tremitos ¿de acuerdo? el segundo precepto en el que se basa ese razonamiento positivo es decir decir que ahora los modos directos de gestión de los servicios públicos locales es lo que me estoy centrando tienen que cumplir las previsiones de los encargos a medios propios se basa en la propia ley de contratos del sector público que es verdad que en el artículo treinta y dos en su apartado siete letra B cuando nos dice que los encargos a medios propios llevados a cabo por los poderes adjudicadores no pueden contratar el objeto del contrato con terceros en más de un cincuenta por ciento es decir hay un límite de la contratación con terceros del encargo que ha recibido el medio propio y que ese límite no será de aplicación dice en los supuestos en los que la gestión de un servicio público se efectúe mediante la creación de una entidad de derecho público destinada a ese fin ni aquellas en las que se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital íntegramente sea de titularidad pública en base a estos dos artículos hay un sector doctrinal que está proclamando que se tiene que superponer y por consiguiente cumplir los requerimientos del artículo treinta y dos de la ley de contratos del sector público en este sentido puedo citar por ejemplo el trabajo de la profesora Belén Noguera de la Muela un excelente trabajo sobre la materia y ella opina que hace falta por tanto acomodarse a lo que dicen el artículo treinta y dos de la ley de contratos para los encargos a medio sin embargo en sentido negativo pues puedo citar el informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña un informe el informe 9 de 2019 de 3 de octubre donde se le consulta una serie de cuestiones y entre ellos la consulta que le hace el Ayuntamiento de Figueres sobre si se superpone la normativa de los encargos a medios propios del artículo treinta y dos en el caso de la sociedad privada intermunicipal que tiene constituido con otros ayuntamientos Figueres Servéis la verdad es que el informe de la Junta Consultiva citando supongo que lo conoceréis citando informes anteriores dice que claramente hay que diferenciar entre los supuestos en que en base al artículo 85 se crea una entidad pública local una sociedad para la gestión de servicios de competencia local y precisamente la creación sus estatutos tienen como fin llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para dicha prestación bajo su responsabilidad y que eso por lo tanto es distinto a los encargos de medio propio por tanto entiende que no hay que aplicarle lo dispuesto en el artículo treinta y dos otra cosa es que pudiera encargársele de manera específica algunas actuaciones económicas que pudieran entrar dentro del objeto de sus estatutos pero que no conforman digamos la razón de ser de la creación de esa sociedad para la gestión de un servicio público de competencia local en ese segundo caso cuando estoy diciendo si tendría que figurar en el estatuto en la consideración de medio propio y además todos los requisitos del artículo treinta os señalo que he encontrado la verdad incluso esta mañana no lo conocía la instrucción relativa a la descentralización funcional a medios propios del ayuntamiento de barcelona de dos mil dieciocho donde precisamente en esta instrucción pues abunda o utiliza este criterio de diferenciación lo que es una descentralización funcional a través por tanto modos directos de gestión que no son encargos a medios propios y que por consiguiente no tiene que cumplir lo dispuesto en el artículo treinta y dos bien otra cuestión que se ha dado uy perdón ya es muy tarde en la práctica os voy a ir con cosas muy rápidas mirar una cuestión es los operadores estamos relacionados con lo que hemos dicho mirar en la en la ley de autonomía local de andalucía la laula la ley del 2010 recogió una regulación como sabéis muy bien digamos más acorde con el derecho comunitario de la prestación de servicios porque escoge o adopta el concepto comunitario de servicios de interés general y dentro de ellos de los servicios de interés económico general bueno pues una de las modalidades de gestión directa prevé la sociedad local y la sociedad interlocal por lo tanto compuesta por más de un municipio y difere como modo directo de gestión diferenciándolo de la empresa pública local como prestadora de actividad de iniciativa económica bien pues al hilo de todo eso os quería yo señalar que algo que no sé si tenéis experiencia que se ha producido en un caso que he conocido muy directamente porque se me consultó fue el siguiente resulta que invocar la falta de capacidad del adjudicatario de un contrato me refiero a la empresa de diversificación integral de la Andévalo que había sido creada o es creada es una empresa que tiene actividad y creada por la Mancomunidad de municipios de Beturia a la que se le había adjudicado un contrato de prestación de servicios de ayuda domiciliaria convocado por el Ayuntamiento de Moher que no forma parte de esa Mancomunidad de municipios bueno pues la empresa segunda la que no resultó adjudicataria del contrato invocó falta de capacidad de obrar de la empresa Edia porque según los estatutos señala que no podía llevar a cabo la actividad de prestación del servicio domiciliario para un Ayuntamiento que no forma parte de la Mancomunidad de municipios de Beturia bueno en el caso la verdad está la cuestión del límite territorial fijaros que uno de los requisitos del medio propio es que para que sea tal el 80% de su actividad tiene que ser prestado para la entidad o entidades para las que es medio propio pues en el caso de la legislación andaluza que por cierto podemos plantearnos si está en vigor o no se es mucho más estricto no puede tener de ninguna manera la sociedad interlocal no puede tener de ninguna manera prestaciones para entes que no lo conformen y por lo tanto no puede tener ni siquiera un 20% de actividad para terceros que no sean los propios entes que lo controlan ¿de acuerdo? bueno pues en este asunto además se daba la singularidad de la cuestión de diferenciar en el caso andaluz entre sociedad local y empresa pública local bueno pues la verdad es que la empresa EDIA es una empresa que no está declarada medio propia no lo dice así los estatutos no lleva a cabo actividades para los municipios que conforman la mancomunidad sino que por el contrario su objeto es el llevar a cabo actividades con vocación de mercado como así se demostró en lo que es su memoria de actividades y por lo tanto no se le podía aplicar esa limitación propia de los medios propios hablando como una redundancia tengo que deciros que recientemente vamos en marzo del 2024 creo que el 12 de marzo o el 3 de marzo es un asunto que que bueno que el tribunal el TARJA el tribunal de recursos contractuales de la Junta de Andalucía en este asunto pues estimó el recurso de de la parte contraria o sea en contra de EDIA la verdad haciendo una interpretación un poco poco clara y entendiendo que excedía del ámbito territorial de aplicación que le era propio porque precisamente Moguer no estaba dentro de la mancomunidad de municipios a mí las resoluciones en este caso del TARJA son gente con una gran cualificación discrepo de ella pero la realidad es como decía en marzo del 2024 porque esto se impugna se lleva por la empresa recursos contencios administrativos y resuelve el tribunal de justicia de Andalucía con sede en Sevilla y la verdad es que lo resuelve de una manera perfecta porque si es verdad que los estatutos de esta mancomunidad pues realmente tal y como estaba redactado en el momento de la adjudicación de este contrato sí parecía que el objeto se reducía a la diversificación económica y desarrollo integral de los municipios que conformaban la mancomunidad pero lo importante de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia es que dice vamos a ver aquí se resuelve como en todos los casos hay que mirar los estatutos y es verdad que en la redacción de los estatutos con independencia de todo pues había una referencia al ámbito territorial pero nada tenía que ver con la cuestión de que fuera medio propio y que por lo tanto no pudiera prestar sus servicios para un ente que no conformaba esa mancomunidad puesto que en definitiva la empresa EDIA era una empresa prestadora de servicios en régimen de mercado bueno termino un caso una referencia que creo que quizás lo conocéis y con eso termino que no quiero excederme caso de la gestión directa asociativa el caso del ayuntamiento de Colbató a través del consorcio CONGIAC y a su vez del ente instrumental de la empresa GIAXA realmente esto es un caso muy importante muy interesante que ha dado lugar a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de del 2020 2020 que además ha devenido firme el 7 de octubre del 2021 es decir porque el Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos de casación que se habían planteado bueno la verdad que hay un caso pues bueno esto es de ingeniería ¿no? ¿por qué? porque este modo de gestión se articula en dos fases por un lado la creación de un consorcio en el que se incorpora este ayuntamiento de combatón un ayuntamiento pequeño para la gestión del servicio de gestión integral de aguas de Cataluña y luego una segunda fase que es una cooperación vertical es decir a través de la creación de una sociedad anónima con GIAXA para de capital íntegramente público para la prestación de los servicios de abastecimiento de agua precisamente a aquellos municipios que no disponían de los municipios pequeños que no disponían de sus propias sociedades de abastecimiento de agua bueno claro aquí además para colmo esta sociedad instrumental como carecía de medios suficientes pues resulta que cuando GIAXA cuando tenía tuvo que abastecer este servicio al ayuntamiento de Cóbatos pues resulta que a su vez lo tuvo que subcontratar con una de las sociedades que lo conformaban que era Aguas de Villafranca con la que este ayuntamiento no tenía relación alguna ¿Qué es importante de esta sentencia? Esta sentencia dice que no estamos ante un supuesto de cooperación horizontal genuina no estamos ante un supuesto del artículo 26 de la ley de base del régimen local porque ese consorcio estaba formado por una tipología distinta de entes consorciados los grandes que tenían sus propias empresas municipales de abastecimiento de aguas y los pequeños de menos de 20.000 habitantes que no lo tenían por lo tanto además en realidad por lo tanto no cumple con los propios requisitos de esta fórmula asociativa que impone no solamente el artículo 26 de la ley de base del régimen local sino el propio 269 de la ley municipal y del régimen local de Cataluña por tanto que exige que se trate de crear y gestionar servicios de actividades de interés común de interés común no había ese interés común puesto que los grandes municipios ya tenían sus propias no tenían interés en que le fuera abastecida el agua puesto que tenían sus propias empresas por tanto claramente no hay una cooperación horizontal no hay una gestión compartida de los servicios consorciados ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? eso es una reflexión que sale a lo largo de todo lo que es la sentencia y luego además tampoco cumple la cooperación vertical a través de la sociedad Giaxa donde ninguna participación tenía este ayuntamiento y sobre todo donde además no cumplía los requisitos del medio propio es decir el control análogo a través de ejercer una fidencia decisiva sobre objetivos estratégicos o decisiones importantes de la sociedad por tanto Giaxa no es medio propio del ayuntamiento además para colmo en este caso como yo os he dicho antes carecía de los medios suficientes para prestar el servicio a este ayuntamiento y lo tuvo que a su vez encomendar a otra de las empresas de aguas de los municipios consorciados de los grandes municipios consorciados que si no recuerdo mal era el de Villafranc creo en definitiva yo creo que estas ingenierías jurídicas pues bueno tenemos también que estar ahí vigilantes cuando efectivamente estamos ante una descentralización funcional cuando estamos ante un encargo a medio propio cuando estamos ante las fórmulas horizontales y verticales de cooperación muchísimas gracias yo no sé si me he extendido la realidad es que han sido muchas cosas pero creo que quizás el aspecto más relevante desde luego es la cuestión que se está debatiendo ahora de los modos directos de gestión y la normativa de contratos bueno pues muchas gracias y quiero a su disposición muchas gracias señora Montoya tenemos una serie de preguntas recogidas en el en el apartado de preguntas y respuestas si quiere que se las comente voy a intentar yo a ver si yo le doy las preguntas supongo que me saldrá quizás sea más fácil porque así usted misma las puede leer y discernir si son el mismo tema o si las puedes contestar de forma conjunta aquí son muchas cosas venga voy en vez de la primera porque porque ya os digo incluso me tenéis que disculpar cuando uno no está adelante pues son muchas cosas y quiero decir muchas cosas y espero que haya sido clara bueno voy primero por la segunda pregunta vale no se preocupe Ingrid que voy a intentar responder si una EP local se financia con ingresos de mercado será una PANAP claro bueno si será una PANAP claro si se financia con ingresos de mercado lo que está claro es que no nunca una administración fijaros que para ser una una PANAP es decir poder adjudicador tiene además para que yo le complemente Sara la respuesta que cumplir los requisitos de los poderes adjudicadores que haya sido creado específicamente para satisfacer necesidad de interés general el carácter no industrial o mercantil y el control vale el control va a ser seguro y en la actividad en la mayoría de los casos también es verdad que hay locales del estudio que yo hice en los últimos tiempos hay poquitas precisamente en Cataluña y si no recuerdo mal Barcelona era de las que más tenía vale entonces mi respuesta es esa si no se financia con ingresos de mercado perdón si se financia con ingresos de mercado puede ser PANAP seguramente en la mayoría de los casos pero es que incluso podría no serlo si no cumple el objeto ¿de acuerdo? el objeto es satisfacer necesidad de interés general de carácter no industrial o mercantil pero vamos en el 99,9% serán PANAP ¿de acuerdo? vamos a ver voy a la primera voy a la primera un consorcio vamos a ver un consorcio formado por 6 entes locales y 17 entidades privadas sin ánimo lujo de lucro usted dice ya una cosa muy importante porque sabemos que en el régimen de los consorcios que es una novedad de la ley de la ley 40 2015 y que tiene carácter básico pueden participar entidades privadas sin ánimo de lucro que actúa como grupo como grupo de acción local para la aplicación de la metodología líder financiando exclusivamente con fondos públicos que no provienen de sus miembros puede tener la consideración de administración pública es una pregunta interesante esta es de nota bien como hemos dicho que el consorcio siempre que no se financia con ingresos de mercado puede tener la condición de administración pública sí de hecho además otra cosa en la ley 40 barra 2015 que tiene carácter básico realmente se ha convertido en administración institucional el consorcio luego mi respuesta es sí vámonos con Cristina a ver ¿consideras que aplica la FANAP la consideración del contrato de que el contrato menor de 15.40 debe tener una duración inferior al año? esa es otra esa es otra la verdad es que yo entiendo que sí yo considero que debe de ser pero la realidad es que no dice nada el 318 esa es la realidad yo creo que debe de ser así pero no lo dice no lo dice esa es la realidad fijaros que también lo reconozco hubiera querido haber hecho una investigación mayor de los contratos menores y los PANAP pero no me ha dado tiempo pero mi respuesta es que debería 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 pero no lo dice ¿vale? no lo dice no sé si yo no veo ninguna más no sé si hay alguna más de momento no llega ninguna más no sé si hay algún participante que quiera aprovechar estos últimos minutos para hacer alguna pregunta pues parece que ha quedado todo claro aquí dice disculpe dice cinco participantes levantaron la mano pero yo no sé cómo se hace ahora nosotros habitualmente no no habilitamos esta opción sí que les comentamos que por favor en lugar de levantar la mano pues a llegar sus preguntas porque levantarle mano supone tener que habilitar micrófonos y no siempre funciona correctamente nos parece que así queda más ordenado es verdad es verdad pero bueno yo creo que debe haber quedado todo claro porque estas tres preguntas hace algún tiempo que sí que están y he visto que no hay más movimiento parece ser que que bueno pues que ya han hecho las preguntas que consideraban oportunas agradecerle su su tiempo señora Montoya y también el de nuestro primer ponente el señor Esteban y emplazar a los alumnos a la próxima sesión que es el día 16 de mayo es la tercera sesión y como ya sabéis pues será en modalidad presencial y para aquellos alumnos que decidan venir virtualmente recordarles que solo se puede asistir a dos sesiones de forma virtual muchas gracias muy bien pues nada muchísimas gracias yo agradezco también a los asistentes porque bueno siempre a través de una pantalla y estos temas que no nos vemos las caras que no podemos hacernos repreguntas pues siempre cuesta un poquito de trabajo pero bueno encantada y muchísimas gracias por vuestra atención gracias Gracias por ver el video.